¿Qué onda amigos? Muy buenas noches, ya andamos por acá después de una pequeña e involuntaria ausencia que habíamos tenido ahí unos, primero un poquito de un tema de emergencia ahí médica, familiar, después se juntó un poquito con trabajo, se fue ahí medio haciendo bolas el engrudo, pero ya andamos por acá y me acompaña otra vez como cada semana Lucy, ¿cómo estás Lucy? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, los extrañamos. Sí, caray, habíamos estado, les digo, bien movidos, no habíamos podido y estuvimos ahí viendo que habían estado preguntando, habían estado un poquito ahí atentos, en tanto habíamos estado muy constantes, pero de verdad había sido por causas de fuerza mayor, pero ya andamos por acá y pues creo que el tema de hoy va a compensar lo que estuvimos ahí fallando. Entonces, pues bienvenidos todos, vamos a iniciar y vamos a estar trabajando un poquito con algunos ejemplos que preparé aquí en esta ocasión, no en digital, es decir, vamos a estar trabajando un poquito en libreta, aquí tengo ya algunos materiales y pues nada, entonces pues empezamos con el tema, ¿no Lucy? Sí, para empezar, bueno, el tema de hoy, espero que hayan visto también nuestra historia en Instagram, es el mundo, el concept artist, las habilidades, las herramientas y cómo te puedes convertir en uno. Así que, ¿qué te parece si empezamos con que nos digas qué es un concept artist? Sí, claro que sí, y la verdad es que va a quedar padrísimo por todo lo que tengo que aquí que preparamos para mostrarles, este va a quedar muy bien y el tema viene mucho a colación chicos, porque a pesar, y lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero a pesar de que, de que no podemos decir que es una profesión nueva para nada, no, si es verdad que no es una profesión muy, todavía muy conocida, es decir, todavía se mantiene bastante, este, a cómo decirla, pues sí, un poco, un poco, un poco conocida, poco, poco cercano a lo que, a lo que son otras profesiones, es decir, no es, no es, no es abogacía y medicina, ¿no? O sea, siguen siendo profesiones diagonal especialidades que son, este, muy, muy todavía poco comunes y la verdad es que es muy especializado el asunto, por eso también su, su, este, pues ese, ese pleno desconocimiento. Entonces, bueno, a ver, para empezar por ahí, este, un concept artist es, es una persona que tiene un perfil creativo y que se dedica fundamentalmente a proponer, eh, hacer propuestas visuales muy tempranas, muy, muy fundamentales para proyectos que tengan que ver con, eh, y fundamentalmente, pero no exclusivamente entretenimiento, es decir, cosas que tienen que ver para el cine, cosas que tienen para películas, para videojuegos, para cómics, etcétera, pero es verdad que también un concept artist puede trabajar, eh, en propuestas visuales para otro tipo de mercados, llámese el marketing, bueno, hasta la medicina, es decir, hay, 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 hay editorial, hay muchos campos de trabajo de un concept artist, es decir, puede trabajar proponiendo, eh, ideas o conceptos hasta para juguetes para, ya digo que en el campo editorial puede, por ejemplo, no sé, trabajar haciendo en revistas médicas, yo lo he visto en revistas médicas o libros, etcétera, haciendo, eh, o ilustrando cosas que no necesariamente son cotidianas. Pongo un ejemplo, puede un ilustrador, así con lo que universalmente conocemos como ilustrador, puede trabajar ilustrando una célula, ¿no?, para entender cómo se corta y cómo funcionan sus partes y su núcleo, eso sería la ilustración. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que ilustrar cosas que no existen, cosas que son, eh, apenas prototipos o ideas que apenas están viniendo? Pongo un ejemplo, ¿no?, ¿no?, ¿cómo poder ilustrar en una revista médica una idea concebida de una máquina que haga una operación intracelular que a lo mejor se está desarrollando? Bueno, pues eso sería una idea que habría que, eh, una idea imaginaria que habría que aterrizarla y eso lo puede hacer un concept artist. Es decir, y lo planteo desde ese punto porque no siempre, eh, no siempre y no solamente hay trabajo, hay campos laborales importantes dentro de lo que tiene que ver con, únicamente el entretenimiento, pero es verdad que es donde más le conocemos, ¿no? Entonces, en resumen, es una persona, un individuo que puede, eh, a través de técnicas diversas de representación, dibujo, etcétera, puede trabajar con propuestas que, eh, se entiendan de esa, de esa manera para, pues, de ahí iniciar otro tipo de procesos, ¿no? Pero, en esencia, es eso. Ya andan por acá, ¿verdad? Ya están llegando, ya vi. Ya, les voy a dar de una vez, eh, la bienvenida a algunas personas. Vientos. Un sueño, Víctor Archundea, EasyWeb, Dani Mo. Ah, mira. EasyWeb nos dice que qué bueno que estamos de vuelta. Ah, gracias. Oscar, Carlos Martínez, Raymond y Ivan. Ya están por acá. Vientos, súper bien. Sí, qué bueno anda, chicos, que están por acá. Entonces, bueno, igual, pues, manden preguntas, comentarios, ya saben, chicos, encantados de resolverlas, y sobre todo si son difíciles, esas nos gustan. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Cuál otro punto era, mi estimada? Empezamos que con las habilidades que necesitamos, esenciales, como para los concept artists. Me late. Chido, sí. Sí, justo. Y aquí me dice, quiero acompañar de un libro que ahorita tengo aquí para, si surge, mostrarlo. Pero como pueden ver acá en nuestra cámara aérea, me hice un poquito acompañar de un par de libretas para cuando llegaran este tipo de ejemplos poder ponerlos. Pero voy a empezar de lo más simple a lo más profundo, si así es necesario para explicarlo mejor. Fíjense, ¿cuáles son las habilidades de un concept artist? Diría yo que son varias, son muchas, pero para ir de menos a más, podría plantearlo de esta manera. Una primera habilidad, fíjense, es una capacidad de poder, va a sonar obvio, pero no lo es, créanme, de tener ideas. Y es que tener ideas no es únicamente, a ver, el ser humano tiene ideas, pues porque humanos, porque somos creativos per se, pero en esta profesión no es solamente tener ideas de esa manera, sino que son ideas articuladas en un sentido, ya decir, de entretenimiento o de ciertas industrias. Entonces, la primera habilidad es que seas muy creativo, pero un creativo ordenado, un creativo articulado, un creativo que tenga sentido lo que estás proponiendo. Lo segundo, que tengas la habilidad de poder plasmarlas, de poder aterrizarlas en un papel. Ahí va de la mano de otras cosas que ahorita voy a mencionar, que tiene que ver con dibujar. Dibujar como una herramienta para poder materializar ideas. Y la tercera, diría la gran primaria habilidad, es que seas capaz de venderla, que seas capaz de picharla, de comentarla, de que los demás la entiendan. Y creo que esa triada es cuando menos la más importante donde se derivan otras más. Es decir, pongo un ejemplo para ir iniciando. Por ejemplo, que tú seas capaz, y fíjense, y recuerden también que el concept art es una herramienta, es una, diría yo, herramienta muy, muy sólida del diseño, chicos. Y el diseño como ciencia no exacta, como ciencia de la comunicación, es muy importante que seas capaz de que todo lo que eres capaz de imaginar, de sintetizar en tu cabeza, seas capaz de aterrizarlo en un papel. Pero no es en el sentido estricto meramente dibujar como lo entendemos históricamente. No de, ah, mira qué bonito retrato, que artísticamente dibujas. Aquí no funciona de esa manera. Aquí tiene que ver con que sepas comunicar esas ideas de manera que un departamento de diseño lo entienda. Y lo comento de esta manera porque a muchas ocasiones, y creo yo erróneamente, se considera que del histórico tema debes de saber dibujar. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Para qué? El dibujo en esta profesión tiene que ver con una manera de dibujar muy articulada, con propósito. No es dibujar de manera random, de manera X. Y la verdad es que las habilidades de ese dibujo, y ahorita vamos a ir comentándolas, se vuelven un poco más específicas. Y creo yo que por ello es más fácil entrarle al campo, ¿no? Por ejemplo, para abrir tema con esto. Esto que ven acá en pantalla es una idea. Una idea, yo dije, voy a hacer un mech, un articulado que tenga cuatro patas, que sirva para X o Y cosas. Si ustedes observan, y lo voy a acercar un poquitito, este tipo de dibujo, este sketch, es un sketch muy rápido, es un sketch muy impreciso, muy X. Pero creo que sí tiene, que logra comunicar para los demás, no solo para quien lo crea, logra comunicar muy bien las ideas que tengo, ¿no? La manera como están puestas las patas, pues que si se trata de que tenga elementos aquí. Aquí estoy, por ejemplo, poniendo incluso, miren, estoy poniendo notas, ¿no? Una cámara, aquí en la parte de arriba va a llevar un dron, etcétera. Porque hay cosas que gráficamente están establecidas, pero que a lo mejor necesitan un poquito de esa explicación. Entonces, un concept artist debe contar con esa habilidad de que las ideas que tienes, seas capaz de ponerlas en un papel para que tú primero las entiendas de manera individual y después el resto de las personas, ¿no? Entonces, esas, esas diría que son, así para empezar, es capacidad creativa bien no enfocada, un dibujo muy articulado para poder comunicar dicha idea, y lo tercero, que seas capaz de explicarla y venderla en una reunión con un departamento. Entonces, pues eso, eso diría. Nos pregunta, en sueño, que si hemos hecho track callejero. Yo creo que pregunta por esto. Sí, miren, este, yo personalmente no, fíjense, este, soy, eso sí, soy mega ultra fan del graffiti, me encanta todo lo que tenga que ver con, este, disciplinas callejeras urbanas, skateboard, el graffiti, me gusta el tatuaje, me gusta la música que va ligada a ello. Yo, soy, soy muy fan de todo ello, pero propiamente no, fíjate, no ha sido mi campo de, mi campo de trabajo. Uno de mis hijos sí, de hecho, él es el que me hizo esto. Le pedí que me la decorara. Y este, y, 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 y eso, creo que por eso pregunta. Ja, porque está, porque está llena de, pero bueno, pero no, pero me encantan. Sí, pregunto, bueno, dice Giancarlo, que un concept artist debe estar empapado de conocimientos, como cine, música, arte, articular, todo eso. Ah, claro. Fíjate, sí, sí, me encanta que lo planteé, porque me da chance de poder abundar un poquito en el tema de la, en este primer eje que puse. O sea, acuérdense que dije, creativo, o sea, tener ideas, tener una sólida base de imaginación. Lo segundo, ser bueno plasmando y comunicando tus ideas a partir del dibujo. Y lo tercero, ser capaz de venderlo. Entonces, esto que pregunta Gian, tiene que ver con la primera. No puedes tener ideas, en el sentido articulado que mencioné hace ratito, si no tienes una base sólida en tu cabeza de referencias. Eso es clave, chicos. O sea, clave, y la verdad es decir algo, que muchos de los chicos que llegan con nosotros a nuestros diplomados, concretamente al de Concept Art que yo imparto, muchos de los chicos que llegan a este diplomado, traen una base de referencias brutal. O sea, es banda que ha estado viendo desde hace muchos años, anime, cine, que son así melómanos, o sea, que le saben bastante. Y la verdad es que sí, es importante, porque ¿cómo podemos articular dichas ideas si no estamos, si no somos capaces de referirlas? ¿Me explico? Es como querer escribir un libro y jamás haber leído otro, ¿no? No se puede. Porque acuérdense que las ideas, todas las ideas, toda la creatividad, se basa fundamentalmente en juntar ideas previas. No se puede concebir una idea nueva si no hay una base de referencia con el pasado, con el presente y tu capacidad de juntarlas. Nosotros en esta profesión siempre decimos que no nos dedicamos a inventar nada. Nos inventamos a juntar y reformular cosas que existen. Entonces, tiene toda la razón, Jan, necesitas tener una base sólida de referencias literarias, musicales, dramatúrgicas, si es el caso en el teatro, tener referencias del cine, del anime, del cómic, sí, del graffiti que decíamos hace rato. O sea, tener que en tu cabeza esté llena de imágenes, para decirlo más coloquialmente, y que esto pues tenga sentido, ¿no? Entonces, sí, absolutamente sí. Sí, claro. Por acá también ya anda Olivo, que ya nos extrañaba. Ah, muchas gracias. Luis Alberto, hola, buenas noches. Giancarlo dice, un abrazo desde Colombia. Igualmente, gracias. Y Ensoño dice, ¿por qué si las profesiones exactas se consideran más ordenadas que las creativas, al momento de aprenderlas primero se tiene que tener un propósito más difuso que las segundas? Claro, claro. A ver, sí, es bien cierto. Y ahí yo siempre he sido bien crítico de este tema. Igual, si las ingenierías y todas las profesiones que son exactas, pues claro, y qué bueno que los sean, y qué bueno que existan, y los queremos mucho. Y creo que han hecho una cosa muy bien a lo largo de la historia, que se han llenado de metodologías, de procesos y protocolos muy rigurosos, porque requieren sus campos de trabajo que sean muy profesionales, muy vastas, muy correctas, muy profesionales, ya digo. ¿Qué pasa con el otro lado, con nuestras profesiones de nuestro lado? Que siento que en muchas ocasiones este tipo de nuestras profesiones de ahora, como vienen de líneas más artísticas, creo, y lo que voy a decir, creo que es un error, o una omisión, no necesariamente un error, que creemos que como esto se trata de pintar en la pared y hacer cosas bien creativas, podemos darnos la licencia de no contar con lo que un ingeniero cuenta, guardando toda proporción. Es decir, me refiero a tener un protocolo, un método y un procedimiento. Y ahí, en muchas ocasiones, nos saltamos las trancas y decimos, yo me quiero ir por la libre, yo quiero empezar a dibujar, yo quiero empezar a tener mis ideas y listo. Y está bien. Y esas disciplinas son muy artísticas, etc. Pero hasta la disciplina más simple del mundo necesita reglas, necesita un método, un proceso y demás. Porque si no, entonces, ¿cómo aspiramos a profesionalizar la ilustración, profesionalizar el diseño, profesionalizar la creatividad? Y es que, vean, con esto termino, como todo el mundo tiene ojos y todo el mundo tiene una cabeza y tiene ideas y tiene boca, pues todo el mundo puede ser creativo. Sí, pero, y en esencia, sí, porque seres humanos. Ah, pero si ya te quieres dedicar a esto de manera más profesional, creo que no estorba tener un método, un procedimiento, una regla, un protocolo para que esto sea profesional, que no sea porque se me ocurrió. Espero que lo que vayamos a poner en un cuaderno, en una libreta, sean mis ideas, que pueden venir, ya digo, de mi vasta tasa de referencia, de todo lo que he visto a lo largo de mi vida. Pero no por eso voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque también hay que aprender otro tipo de cosas. Pero eso es lo que en muchas ocasiones no nos dicen. Creemos que el que ilustra y el que hace dibujitos, como nos burlamos acá, chiste local, de que a su vez lo dicen allá afuera mucha gente, de ya vas a hacer tus monos chinos, ¿no? Y es como, bueno, sí, pero hay una lógica ordenada. Pero creo que la gran pregunta que hacen sueños es porque históricamente hemos pensado que las disciplinas creativas no tienen reglas, porque es arte, ¿no? Es expresión, y no es cierto. Por lo menos el diseño no lo es. Y yo digo que una especialidad del diseño es esta, el concept art, el concept design. Y tiene reglas, chicos. Y hay que quemarse las pestañas con fundamento, con teoría, con otras cosas que hay que aprender. Para que las grandes ideas que tengo de todo lo que yo he visto, más mis habilidades gráficas que tengo, les sean totalmente viables al público al que se las quiero vender y que no nos cuestionen. Entonces, en el buen sentido, ¿no? Que no nos cuestionen. Eso, diría que por eso. Sí, y en sueño dice, de ejemplo, que todos aprendimos a sumar, pero no con un propósito en específico. Que todos sabemos para qué queremos aprender anatomía. Exacto. Y dice, ¿cómo se puede vender una idea que en esencia es experimental en un mercado donde la incertidumbre y la ignorancia del cliente es del día? Claro, me encanta la pregunta. Justamente, fíjate, ¿cómo se puede hacer con un proceso? Con un proceso. Es que, fíjense, insisto. Y qué buen ejemplo, además, puso que el tema de la anatomía. Y eso es lo que hay que vencer en sueño, chicos. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos en este tipo de disciplinas, tiene que ser articulado y con un propósito. El dibujo en sí lo debe ser. Yo no debo de aprender a dibujar para que sí. Sí. Bueno, puedes hacerlo si quieres. Adelante. Pero si quieres meterte en una profesión sólida, donde vas a vender, vas a facturar, te va a ir bien económicamente, profesionalmente hablando también, bueno, nos tenemos que articular y poner serios en el sentido de entender que el dibujo no es un fin en nuestra profesión. El dibujo es un medio para lograr otra cosa. Por lo tanto, debo de organizarme muy bien, de aprender, ya digo, cierto tipo de cosas, porque si no, no va a funcionar. Entre otras, un proceso comercial de diseño. Los clientes son ignorantes, sí. Y lo digo en el mejor de los sentidos, sí. Hay mucha ignorancia. Y les digo algo. Qué bueno que lo sean. No necesitamos que los clientes sepan, porque ellos están ocupados en lo que deben de hacer. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Es como pensar que como yo soy un paciente de un doctor, yo tengo que saber medicina. Pues no, no. Yo solo tengo que saber que me duele. Yo solo sé que me duele, doctor, cúreme. Y yo voy a pensar que es empacho mal de ojo que se me sumió la mollera, ¿no? Bueno, pues sí, pero mis supersticiones no tienen que ver con la medicina. Soy ignorante en medicina. Pero ¿por qué el doctor me va a cobrar lo que me va a cobrar y me va a ayudar? Porque hay un proceso. No te va a operar si no hay análisis. No hay análisis si no hay auscultación. No hay auscultación si no hay cita. Bueno, pues eso es un proceso, guardando toda proporción de diferencia. En nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, sin compararnos con los doctores, solo una analogía. Así como el doctor se convierte en una autoridad médica porque sabe todo lo que tiene que saber de su disciplina, nosotros también. Nosotros también tenemos que hacer mucho por entender cómo funciona nuestra profesión y ser expertos en diseño, en comunicación y en todas las disciplinas que tenemos que aprender. Es decir, también fundamentos teóricos. Hay que quemarnos las pestañas, chicos, es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Con un proceso. Un proceso. A nosotros no nos pasa. Nosotros somos felices con nuestros clientes, felices con nuestros clientes porque no pretendemos que el cliente sepa. Pero sí podemos orientarlo. Pero yo no puedo tomar de la mano a alguien y llevarlo a un lugar si yo también estoy perdido. Esa sería mi respuesta. Ok, dice Manuel Maussi, me encanta que los círculos donde se los ve son grandes. Ah, se refiere como a los dos. Sí, donde estamos. Es que sí, estamos mejorando. Ustedes sabrán. Sí, luego los somos muy chiquitos para no robar ahí campo, pero luego están muy chiquitos y ya sabes. Pero ahí estamos. Sí, para que nos vean lo bellos y hermosos que somos. Oye, dice, bueno, Iván, primero Maussi que sí, ese precioso cuaderno es tuyo. Sí, sí, este es la orden. Por cierto, es mi libreta de este mes. Ando, ya estoy terminando. Ya ando, además que he tenido chance. Te lo voy a enseñar a tus cosillas. No he tenido chance de acabar. Ya estoy a nada, miren, le quedan como cinco, cinco hojitas y ya me lo eché y ya tengo ahí las nuevas que me están esperando. Sí, y ahorita vamos a hablar de libretas, pero sí, esta es mía a la orden, señor. Y pregunta, Iván, ¿qué te atrajo inicialmente para convertirte en un concepto? Claro, bueno, siempre, siempre, siempre he sido un fan de la imagen. Creo que lo puedo resumir de esa manera. Es decir, desde muy chavo me interesaba mucho, bueno, obviamente las series de mi época, ¿no? Yo fui fan de Mattinger Z, de Thundercats y todas esas. Y yo siempre, de chavito, me preguntaba si yo podría hacer los míos. Y pues me contesté solito, ¿no? Y empecé a hacerlas y vi que sí. Y me empecé a meter mucho en este tema. Y aprendí otras cosas. Con el paso de los años estudié diseño, mucha comunicación, mucho marketing. Y, bueno, fui desarrollando a lo largo de esos años otras habilidades, ¿no? De las que ahora estábamos hablando. Y hasta que llegó un punto en que yo dije, hace 20 y muchos años, casi 30, dije, yo quiero tener un estudio de diseño. Yo quiero ser diseñador de esto. Y fue así, fue así mi interés. Fue como muchos de ustedes, seguramente, ¿no? Que vemos una peli, una serie, un videojuego, un cómic. Y decimos, qué increíble, qué hermoso es. Yo quiero. Y así fue, en realidad. Dice, en sueño, en su experiencia, ¿cuál es el mejor enfoque para negociar con los clientes? ¿A través de aspectos técnicos o, como dicen en el marketing, a través de las emociones? Claro. No, es más simple que la segunda opción. Es esta a partir de cuestiones, ni siquiera técnicas, ¿eh? Tiene que ver con una cuestión de procedimientos. Es decir, le voy a poner muy simple. Si el cliente sabe qué quiere, es nuestra obligación como posibles proveedores suyos de esta solución de diseño, es tener certeza de que entendimos lo que quiere. Ese es el punto uno. Si uno como diseñador, ilustrador, creativo, no entiende qué quiere el cliente, no lo puedes ayudar. Por eso se necesitan documentos, protocolos, reuniones, saber hacer las preguntas correctas para que eventualmente empecemos el proceso de exploración de la solución y podamos, a través de más reuniones, ir de la mano con el cliente, haciéndole ver nuestros avances y que se parezcan a su eventual necesidad, ¿no? Solución de necesidad. Cuando eso fluye, dueño, lo demás es pura bajada. El problema que hay históricamente es que, como a los creativos no nos enseñan eso, creemos que hay que llegar con tres propuestas, ¿no? Y sí, tres propuestas, porque yo no sé dónde salió ese número, pero ya es como el paradigma de las tres propuestas, ¿no? Y entonces llegamos con la de chile, la de mole y la de pozole, ¿no? Y entonces creemos que con esa, con esa idea vamos a atinarle a lo que el cliente quiere. Y ahí empieza el problema, porque el diseño no funciona así. Entonces tiene que ver más con una cuestión no tan técnica ni tan de marketing en ese sentido. Tiene que ver con habilidades, chicos, que van ligadas al método de diseño. Yo siempre fui, desde bien chavo, fui bien celoso del tema del proceso. Porque si crean, yo empecé igual cometiendo los mismos errores y decía, pero ¿por qué no se la puedo vender? ¿Por qué no lo acepta? Y entonces empecé a entender, dije, aquí hay algo mal, estoy haciendo algo mal, tengo que poder argumentar mejor mis propuestas. Y entonces se empezó a trabajar en un proceso y empezó a echarlo a andar, funcionó hermosamente. Y ya con los pasos de los años, ya lo fuimos puliendo y es ahora lo que enseñamos acá en los diplomados, ¿no? Pero sí, tiene que ver más con procedimientos que con cuestiones técnicas. Nos pregunta también Raymond, dice, ¿tener las habilidades de concept artist puede servir para freelance? Y si es así, ¿en qué campos conviene adentrarse? Claro, gracias por la pregunta, Raymond. Sí, este, no, definitivamente. Si tú eres, si tú tienes esas habilidades que yo comentaba, ¿no? Muy creativo, muy bueno comunicando a través de las técnicas gráfico representación y eres bueno vendiéndolas. Pero por sobre todas las cosas puede ser freelance. Y además, fíjense, diré yo algo. Hay que quisiera hacer un pequeño paréntesis, que es la gran pregunta. Hoy, sin sugerir que no se pueda o no se deba de poder aspirar a tener un ingreso en un estudio. Sí, súper vale querer entrar a trabajar en un estudio. Yo siento que el mercado y la industria se volvió un poco más dinámica, incluso ahora en términos pospandémicos, y que le abrieron mucho más la puerta al freelance. Hoy el freelance tiene mucha más, vamos a ponerlo así, capacidad de maniobra, porque el mundo cambió. Hoy puedes contratarte a distancia con estudios, con clientes around the world. Más si tienes una visión un poco más de freelance. Eso no significa que no puedas trabajar en un estudio, obviamente. Pero siento que hoy día hay mucho más hacia allá. Y por eso es mi punto, decía yo, de poder desarrollar más ese tipo de habilidades. Porque un freelance tiene que prospectar, conseguir el cliente, hacer los proyectos y venderla. O sea, tienes que desarrollar otro tipo de habilidades, pero que si no está en tu radar, también se puede que los desarrolles a lo largo de un empleo en un estudio y hacer carrera adentro. Y maravilloso con ello, no pasa nada, pero sí. Y dijo que también de las áreas, ¿verdad? O algo así. Ajá, ¿en qué áreas se puede? ¿En qué campos conviene adentrarse? La verdad es que ahí, yo no diría que es tanto lo que convenga en el sentido general, diría en lo que a ti te convenga. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente, muchos alumnos chicos que dicen, yo la verdad me siento muy cómodo trabajando proyectos editoriales. Date, pues vete por ahí, porque te tiene que gustar. Yo soy de la idea que un concept artist tiene que ser capaz de tocar al son que le pidan. Como buen músico, ¿no? Lo que te pidan. Rock, reggaetón, clásicas, lo que sea. Tienes que ser bueno porque eres un músico, sabes música. Y si tú eres un buen diseñador de esto, de entretenimiento, pues tienes que saber hacer lo que sea. En cualquier estilo, de cualquier género, tú tienes que poder hacerlo. Es verdad que si quiero me puedo ir especializando en áreas muy específicas, ¿no? A ver, yo me voy a dedicar solo a hacer escenarios. Date, escenarios para animación 2D. Dense chicos, es un área válida y hay mucha chamba de ello. Entonces, ahí sí depende mucho de lo que a ti te lata. Y pregunta Iván. ¿Cómo adaptar las habilidades como concept artist a diferentes géneros o estilos artísticos? Claro, ya. Creo que lo puedo resumir en una palabra, mi estimado. Fundamentos. Pero no solamente en el término estricto de solo lo gráfico, sino fundamentos teóricos de todo lo que dije hace ratito. Que tengas en tu cabeza claridad del proceso, que tengas claridad de las herramientas, claridad de la ciencia, la comunicación y de todas las disciplinas. De todo lo que hacemos, no solo dibujar bonito. Fíjense, si lo pudiera yo poner ahorita en pantalla, lo voy a hacer aquí, lo voy a dibujar aquí. Si pudiera plantearlo en una gráfica de pie, ya saben, de esta donde lo vamos partiendo en diferentes proporciones. Fíjense, dibujar en el sentido estricto que históricamente nos han dicho, así lo que nos han metido en la cabeza de lo que es el dibujo. Esto solamente es un 15% del problema. O sea, si tú sabes dibujar con esto que decimos, ahorita podemos entrar al detalle si quieren a lo que me refiero con dibujar, pero dibujar es un problema del 15%. Todas las demás habilidades tienen que ver con otras cosas. Entonces, ¿cómo me enfrento a un proyecto de otro estilo? Bueno, pues tú tienes que saber desarrollar una habilidad de análisis. ¿Cómo está hecho ese producto? ¿Cómo está hecho esa franquicia? ¿Cómo está hecho esa IP? Y si tú logras descifrar esa parte, bueno, pues viene entonces el que la juntes con otra habilidad, con tus habilidades ahora, plásticas, pictóricas, gráficas, de observación, de sensibilidad, etc. Ah, bueno, pues tú la juntas con esa. Y ahí vas sacando para poder hacer cualquier tipo de estilo y también dominar otras herramientas. Entonces, sí, no solo dibujarlo. Claro. En sueño pregunta, ¿el tener un espacio formativo puede facilitar esas negociaciones a través de la educación de un público potencial? Un, ¿cómo dijo él? ¿Un espacio? Un espacio formativo, ajá. Si ese espacio puede facilitar esas negociaciones a través de la educación de un público potencial. Ya, bueno, si se refiere al espacio así físico como tal, pues sí, pero tampoco es condición ahora. Hoy día ya podemos hacerlo a través de otros formatos. Yo digo que la clave es, según mi experiencia, la clave es que cuando te sientas contra el cliente, él tiene que contar con una buena percepción de tu profesión, de tu persona. Es decir, que generes la confianza y la confianza no se genera únicamente usando traje, estoy exagerando. La confianza tiene que ver con cómo lee su problema, cómo le ofreces la solución, cómo entiende que entiende él, ese eventual cliente, que tú entendiste el problema. Entonces, es compartiendo tu metodología, compartiendo toda tu juguetería en el sentido estricto de proceso y de cómo lo haces. Y con eso, la verdad es que no hay secreto en ello, pero sí hay que saber cómo, o sea, tienes que aprender esas habilidades y aprender el proceso de diseño, chicos. Ahí sí, dos a uno, chicos. Un creativo que sabe cómo diseñar a través de un proceso y sabe comunicarse a sus clientes, genera mucha más y mejor expectativa de triunfo en su proyecto que una persona que solo dibuja chido. Entonces, solo eso. Para que nos vayamos quitando la cabeza a la otra idea, ¿no? De que como dibujo del nabo, entonces no me va a ir bien. Pues, no, no, no necesariamente. Ok. Sigue una pregunta de Manuel. Me la voy a saltar, Manuel, para que tenemos un bullet específicamente a lo que tú quieras. Buenas. Bien, es el que vamos a tratar. Pero me voy entonces con Michelle, que dice, Hola, ¿hay un pack o base de estudios básicos previos a poder estudiar el concept art? O eso se aprende bien cimentando en el master crack, que en el master crack, perdón. Estoy técnico en diseño y quiero estudiar ilustración bien. Ok, buenísimo. Bueno, mira, si lo queremos resumir a un pack, sí. Por ejemplo, yo te diría, si es que está en tu interés, vente con nosotros al diplomado de concept art. Ese es nuestro starter pack. Vamos a llamarle así como tú lo pones. En donde nosotros lo que hacemos en ese diplomado es, a través de tres meses, te generamos toda la visión, la herramienta, el método y el proceso para que, ah, si tú deseas profesionalizarte posteriormente en esto, lo puedas continuar. ¿O no? Y tú dices, yo quiero dedicarme, como bien comentas, solo a la ilustración. Ah, muy bien. Pero entonces, como ilustrador, vas a tener el background de lo que hace un concept artist y va a potenciar tu profesión. Tenemos mucho, por ejemplo, el caso de chicos que se dedican al tatuaje, al graffiti o a otras disciplinas que no necesariamente es entretenimiento en el sentido estricto y que este diplomado les funciona muy bien porque lo hacemos de esa manera. Ya quien quiere meterse así porque tiene certeza absoluta que va a dedicarse a esto, se meten al máster porque el máster ya es un proyecto de año y medio, ya es para quien quiere dedicarse a esto. Y yo lo separaría así y nuestro diplomado es para quien quiere, tiene una profesión o un interés diferente, pero quiere aprender las bases. Entonces diría que es por ahí. ¿No? Sí, te voy a dejar una liga, Michelle, para que veas el temario de lo que es un concept art y te dejo el temario de lo que es un concept art. Claro. Nuestro teléfono para cualquier duda que tengas, no las hagas saber. Dice Mauricio, ¿por qué nadie habla tan profundo del concept? Me refiero a que no hay un canal que te hable tan directamente de las habilidades que se necesitan y los esquemas del negocio. Claro, gracias por la pregunta. Creo que lo podría imaginar que se debe un poco a lo que decía al inicio. A pesar de que es una profesión que ya tiene mucho tiempo, depende de una rama muy específica, muy especializada del diseño. Miren, lo podría poner de esta manera. Otra vez me voy aquí a mi dibujito. Miren, lo pondría de esta manera. Voy a hacer de este lado, porque si no, no se va a entender. Miren, diría, según yo, yo como lo entiendo, es así. Para mí la disciplina de donde pende todo esto que hacemos es el diseño. ¿Sí? Como disciplina. Y esto tiene varias ramificaciones. Voy a poner aquí tres casos nada más. El que conocemos todos. El diseño gráfico es una. Es una manera. Está el diseño industrial. ¿Sí? Y está el diseño de entretenimiento. Esto, entretenimiento. Esto son ramas. Hay muchas más. Y creo yo que aquí es donde se derivan la que nosotros hacemos. La del concept design. Y una rama del concept design es el concept art. Creo yo que es por esto. Porque su grado de profundidad, su grado de especialización es muy profundo. Por eso, si ustedes lo ponen, a ver, lo voy a poner de esta manera. Con todo cariño y un saludo a mis colegas de diseñadores gráficos. Yo soy diseñador gráfico. Hay hartos diseñadores gráficos. Muchos. Hay muchísimos para trancar el tren. ¿Y por qué esto es lo que enseñan en las universidades y de esto es de lo que se habla? Bueno, no se habla tanto. También se hablan por las cosas feas. Debería hablar cosas más chidas. Hay mucho que hacer en el diseño gráfico. Pero creo que es porque esto se volvió una parte más convencional. Es como, claro, los diseñadores gráficos que hacen páginas web. Que, por cierto, esa es otra especialidad. No es el gráfico. Esa es la especialidad del UX. Pero bueno. Entonces, siento que este grado de profundidad es lo que hace que no sea tan conocido. Y que, por lo tanto, sea un poco más complejo de verse. Es como en la medicina. ¿Cuántos doctores generales hay? Médicos generales. Médicos cirujanos. Uf, muchos. Oye, ¿y cuántos ginecóps tetrasforenses? No, pues hay muchos menos, ¿no? Es un poco esa lógica, según yo. Va. Bueno, y porque les da flojera, supongo. Porque, pues, no les enganda. Porque, pues, deberían de hablar más de esto. Ok. Nos dice... Mauricio. Ah, bueno, Mauricio nos preguntaba eso. Yoka, y dice, ¿recomendarían empezar como becario en alguna agencia? Como primer acercamiento al mundo de la chamba. Por favor, hagan eso, chicos. Por favor. Hace urgentemente falta reconciliarnos con el método del maestro y del aprendiz. Urge, chicos. Porque este método existió hace muchos años y era como la mejor manera de poder aprender de los grandes, de los viejos. Pero de repente, y no digo que lo hayan hecho por una conspiración reptiliana, pero las escuelas llegaron, las universidades o el sistema escolarizado formal llegó a decir, no, 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 yo puedo teorizarlo, yo puedo profesionalizarlo. Y sí, hicieron muchas cosas bien en materia gráfica, en materia de diseño y creativas. Pero olvidaron por completo la mentoría. Se olvidaron de eso. Y yo creo que era complementario. Entonces, si estás ahorita en la universidad o estás por entrar a la universidad y tienes interés en dedicarte a esto, no estoy diciendo que no estudies más adelante, date adelante. Pero no pasen por alto el que se metan en una cuestión de buscar una pasantía, buscar un servicio social o ir a tocar la puerta y decir, déjame porfa entrar a conocer, a respirar esto, ponme chamba. Porque de lo contrario, chicos, solo van a tener la teoría y la teoría no sirve si no se tiene una práctica. Lo decimos acá, no, es la práctica sin teoría. Es miopía. Pero la teoría sin práctica es segura. Entonces, no, chicos, pidan o acérquense a estudios de diseño, estudios de arquitecto, de esto, de entretenimiento, donde hagan cómics, storyboards, donde estén las cosas que les gusten y pidan oportunidad de entrar a trabajar, de entrar a chambear, literalmente. No necesitas haber acabado la escuela para ir a trabajar, porque también eso nos metieron en la cabeza la idea de que es como el caminito, el happy ending que no existe, ¿no? Hasta que acabes la universidad, puedes pedir trabajo. ¿Por? No, no. Entra a trabajar. Y si no vas a cobrar, no cobres. La lana no te debe de motivar solamente. Y aprendes. Y en el camino, a ver si es cierto que esto es lo que querías. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si sí es lo que buscabas, pues hazte la universidad si quieres o no. Pero aprende. Este mundo es de la gente que tiene habilidades, no solo conocimientos. Entonces, háganlo así, ¿de acuerdo? Nos dice Luis Alberto, ¿qué conviene más, ser freelance o trabajar en un estudio? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Exacto. ¿Y cómo busca el empleo de freelance? Ok. Fíjate, diría que más bien es como la segunda parte. No es que, ¿cuál es mejor? Creo que ambas tienen una, una, pues características diferentes. Las voy a tratar de enarbolar ahí rápidamente. La gran ventaja, la gran ventaja de trabajar en un estudio como empleado, es que vas a tener, y uso grandes comillas, cierta estabilidad económica. En el sentido, pues mi sueldo me va a llegar, este, todos los días 15, todos los días 30, y yo feliz, ¿no? Puedes, una gran ventaja también va a ser que puedes hacer carrera adentro. Es decir, vas a aprender de los más experimentados, si es que están dispuestos a enseñar, ¿verdad? Y tú aprender. Vas a aprender de los más experimentados y eventualmente, pues hacer a lo largo de los años una carrera adentro. Y está chido, llegar a ser jefe de área, llegar a ser directo creativo, llegar a ser un diseñador de producción, o sea, llegar a ser el que parte, el que, que está chido. Este, y tienes el respaldo de un estudio, tienes el respaldo de una empresa que, pues tiene credenciales, tiene experiencia, clientes, instalaciones, dinero, relaciones, está chido. Ahora, habemos bichos raros que no, no nos encanta esa, necesariamente esa parte. Y entonces es quienes decimos que buscamos mejor una parte de ser freelancers. Ahora, la, 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 ahora, la desventaja de estar en un, en un estudio, en una, en una empresa como tal, el empleado, si no, si no es una empresa que le gusta el desarrollo de la gente, si no vas por ahí, pues rápidamente te vas a aburrir, vas a dejar de aprender, no te van a dejar desarrollarte y eso a la larga, pues está feo. En el caso del freelance, pues cosas positivas. Hay una libertad brutal de trabajo. Puedes trabajar en A, B, en C, en D, en H, haciendo dos, tres proyectos que nada tiene que, no te aburres, pues, jamás te aburres. Eh, y esa libertad, pues, te da chance de buscar proyectos de otro tipo que, que a ti te latan, ¿no? Este, desventajas. Si es que esto que voy a decir es una desventaja o la ven así, trabajas como condenado burro. Trabajas más. En un estudio trabajas mucho, 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 pero siempre está el rango de ciertas horas, semanales, mensuales, etcétera, y está bien. Pero el freelance trabaja más. ¿Por qué? Porque a su vez es su propio jefe, tienes tu propia base de, de desarrollo, pero tienes que aprender otras cosas como gestionarte a ti mismo, gestionar tu tiempo, ser bien administrado, en temas económicos y de tiempo. O sea, tiene otros asegúnes. Las desventajas. Es más difícil conseguir clientes porque estás tú y la, tú y tú, y tú y tu libretita y tu computadorcita y tu capacidad de escribir, de prospectar y tienes que contar con una paciencia infinita y una disciplina inquebrantable. No es para todos. Como tampoco es para todos estar detrás de un escritorio. Entonces, ahí ustedes cojan la que quieran. Las dos se banan. Ok. ¿Te parece si entramos a la exploración de las herramientas tradicionales y digitales? Me encanta. Sí. ¿Va? Por favor. Fíjense. Justo y, 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 y. Igual lo voy a tratar de poner de manera muy simple, como ese ratito, la triada de habilidades. Voy a tratar de ponerla como la triada de herramientas. Para que, no es que solo sean tres, sino como son como tres grandes áreas. Y diría que la primera herramienta, así, básica, baratita, asequible, cómoda y simple, es la gloriosa libreta, chicos. Esta es la herramienta. O sea, esta es la herramienta número uno. No, si te dedicas a esto, al diseño, si te dedicas a la ilustración y demás. Esta es la herramienta base. Sé que hay mucha gente que dice, pero yo no quiero, no puedo o no me gusta dibujar. Se vale. Pero entonces hay que sustituirla con algo. Ahorita hablamos de ello. La libreta es la herramienta número uno. Así, la número uno. ¿Por qué? Porque es la herramienta que te va a servir para desarrollar lo que dije hace ratito. Tu capacidad de comunicar y practicar cosas. Entonces, esta es la herramienta, diría yo, número uno. La segunda. Y ahorita le voy a hacer una grafiquita también, si quieren, para ver las dosis. Creo yo que la segunda tiene que ver con una computadora. Pero, la computadora en un grado diferente. Voy a hacer aquí mi diagramita rápido. Este. En este, la manera como yo lo entiendo, es que para mí la computadora tendría que jugar este porcentaje del pastel. O sea, una de las diez rebanadas del pastel. Para mí, esta es la libreta. El sketchbook está aquí. Para mí. Y según yo, esta parte tiene que ver con el software. Que ahorita hablamos de él, si quieren. Es decir, si tú como diseñador, ilustrador, etcétera, eres capaz de resolver un problema de un cliente aquí, en esta área, ya estás. Lo demás tiene que ver con una capacidad de curarlo, maquillarlo, potenciarlo, embellecerlo para poder venderlo. Pero si no funciona en la libreta, da igual. O sea, no, 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 da igual. No va a funcionar. Por mucha, por mucho poder que, o RAM que tenga tu computadora, porque tengas las licencias más sofisticadas del mundo. Si no sabes resolverlo en el papel, no funciona. Y permíteme matizar. Pero no tiene que ser una libreta de papel. Lo que quiero decir es, procedimentalmente, si eres capaz de resolverlo a líneas y trazos, digitalmente si quieres, en tu iPad, no pasa nada. Pero sin pensar que pasa por la sofisticación del 3D y la realidad virtual. Si crees que la tecnología es lo que hace el diseñador, ahí hay un error. Es al revés. Por eso diría yo, la primera herramienta es el sketchbook. Y cuando digo sketchbook, me refiero a cualquier lienzo digital o no, en donde tú puedas hacer dibujos. Dibujos simples. Y estoy dando por sentado que se entiende que también hay herramientas como estas, como los plumones, la tinta china, lo que a ti te acomode para poder resolverlo. Y lo segundo sería el software y el hardware. Sería la lógica de herramientas. Herramientas, pero en estricto sentido de herramientas, porque hay otras cosas que también usamos, ¿no? Referencias, libros, etcétera. Pero esas diría que son las tres principales. Nos pregunta Manuel Maus. Sí, Alan, ¿no crees que la técnica más difícil es dibujar con tinta sobre papel blanco sin posibilidad de equivocarte ni corregir? Hay gente que hace dibujos gigantes y los vende. Sí, no, son masters, masters. Yo los admiro un montón. Fíjate, sí. Solamente, mi respuesta sería sí. Solamente que la voy a matizar. Porque una de las palabras que comentó ahorita es sin capacidad de equivocarse. Y ahí es donde abre un paréntesis importante. Porque fíjense, estas que están viendo acá, yo las hice, son con tinta. Mira, aquí la tengo para mostrarla. Mira, yo la hago con esta. Soy fan de esta tinta. Duermo con ella. Me la pongo de almohada la tinta. Me encanta cómo funciona. Y la trabajo con este, mira. Esta es una de mis muchas herramientas con las cuales a mí me funciona. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque si tú piensas que el diseñador, como lo expliqué hace ratito, hace todo esto sin capacidad de equivocarse. Ahí está el sesgo. Ahí es donde creo que no estamos hablando de lo mismo. El ejemplo que tú pones, y me encanta, tiene que ver con gente que hace ilustración. Eso es otra cosa. Y son unos maestros. Yo sigo a varios en TikTok, en Instagram. Me encanta. De verdad, son mi inspiración. Pero eso es otra cosa. Eso es ilustración, cuyo proceso de los ilustradores es muy bueno, pero creo que es más corto. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo diseño. Eso tiene que ver con otra disciplina. Y sí, no te equivocas. Haces líneas así muy cuidadas. Usan herramientas como estas, ¿no? Que se ven ahí en TikTok y todo. Y sí, like. Pero eso tiene que ver con ilustrar. Ahí no te puedes equivocar, porque eso es un desafío técnico. Que no se manche, que no se escurra, que no se vaya chueco. Eso es una habilidad técnica, chicos. Esto que yo estoy mostrando acá, tiene que ver con tu capacidad de entender un problema, tratar de solucionarlo a través de equivocarte. Todo el tiempo, chicos. Te tienes que equivocar. Quien no quiera equivocarse, que no se dedique a esto. Aquí es de equivocarnos todo el tiempo. Y por eso dije hace ratito, que nuestra herramienta básica, la madre de todas nuestras herramientas, es una libreta. No tiene que ser, ya digo, física. Me refiero a un lienzo donde puedas echar a perder. Donde puedas hacer correcciones. Donde puedas garabatear. Donde no haya precisión. Los sketchbooks son lugares, son lienzos, para verter todas tus ideas. Para vomitar tus imágenes que tienes en la cabeza. Tratando de evaluar si esta es mejor que esta. Si esta es mejor que esta. O si todas apestan y haces más. Por lo tanto, según yo, una herramienta muy útil es esto. Porque pues eso es papel, es barato, es rapidito. No aporta si se mancha. Pero te está ayudando a tratar de resolver dicha idea. Creo, y con esto termino, que hay cierto error o sesgo o romantización de las libretas. Es decir, hay gente que usa sus libretas para obras finales. Me encantan. En el diseño no, no necesariamente se usan para eso. En el diseño se usan para echar ahí las líneas, empezar a hacer descripciones, empezar a verter, ya digo, ideas. Mira, donde empieces a explorar con lo que sea. Fondo, figura, contraste, espacio, ritmo, equilibrio. Repeticiones. Así, si realmente funciona. Si esto está feo en el papel, pues va a estar igual de feo en digital 3D, solo que va a ser costoso y feo. Entonces, en este sentido, sí estoy de acuerdo. El 100% solo es que son conceptos diferentes, amigos. Ahí no equivocarnos de esa parte. Para que también nos relajemos un montón. Porque a veces sentimos, pienso que sentimos que si no me queda increíblemente hermoso, entonces apesta. Este, por ejemplo, son cascas que anduve haciendo ahí unos garabatillos. Saben de mi gusto por los mechs. Y esto lo estoy haciendo porque dije, se veía algo padre como esto. Tengo en la cabeza algo de ideas como esto y punto. Ahora, si el día de mañana quiero solucionar un problema o quiero hacer una ilustración propia, etcétera, pues voy a venir a mi libreta a ver mis apuntes. Acuérdense que estos son apuntes. Son simplemente anotaciones. No son ensayos finales. Es un post-it gráfico, pues, para decirlo metafóricamente. Si funciona, pues ya lo redacto en limpio. Si fuera una nota escrita, ¿no? Pues ya lo limpio, lo curo, lo modelo en 8D y listo. Pero estos son para eso, chicos. Por eso es que son procedimientos diferentes, chicos. ¿Va? Sí, claro. Dice Ia Guacaballero. Si uno estudia mucho y además practica el concepto demasiado, pero no supe nada a las redes sociales, pero si posee un portafolio, ¿podría conseguir trabajo? Es mucho, mucho más difícil. Es que, fíjense, qué buena pregunta. Si tú solo estudias, como creo que lo hagas, como creo que lo haces, y practicas mucho, pero no muestras tu trabajo, es como ser un tenor o una soprano y solo cantar en la regadera, ¿no? Es como un desperdicio de habilidades. ¿Qué necesitamos? Que la gente te vea. Ojo, las redes son un gran escaparate, chicos. No es una fórmula mágica. También tiene reglas. Hay métodos para ello, pero si tú solo tienes un portafolio guardado y no tienes un escaparate como son las redes para poder hacer ese show off, esa presunción de tus habilidades, pues nadie te conoce, nadie te va a ver, nadie te va a pedir ese portafolio y solamente corres el riesgo de que lo estés enviando a lugares en donde no te lo pidieron. ¿Me explico? Entonces, creo que son complementarios. Sí hay que tener el estudio, hay que practicar todo el tiempo, pero hay que tener un portafolio, pero hay que publicar. Entonces, sí, hay que establecer contactos. Créanme, porfa, chicos, hagan eso, publiquen. Y no importa que esté, uso comillas, feo. Yo esto, por ejemplo, esto que están viendo acá no es un trabajo final. Esto no es final. Esto es un ongoing, es un WIP que le llamamos un work in progress, un trabajo en ciernes. Bueno, pues lo publicas. No es para que la gente, es que no todo tiene que ser portada de revista, chicos. Esta industria no funciona así. Entonces, relájense, publiquen. Preguntan sueños si dentro de las habilidades de freelance han tenido una buena, hemos tenido una buena experiencia con estrategias de postventa. Yo sí. Cañón. Cañón. Algo hacemos bien que nos buscan años después para volver a trabajar. Algo hemos hecho bien. Entonces, sí, claro que sí. Pero también por eso va a ayudar a la mano lo que digas a rato. Si haces un buen proyecto, un buen proceso, un buen seguimiento con tu cliente y tu cliente se va enamorado de tu trabajo, mañana regresa. Pero eso también tienen que trabajar, los chicos. No es por cruzar los dedos o porque le doy su llavero y su calendario. Tiene que ser un proceso de trabajo. Entonces, sí. Y pregunta Banjero. ¿Puede ser concept artist si no sé digital? O sea, puro lápiz y plumones a la vieja escuela. Of course, my friend. Claro que sí. Sí, qué gran pregunta. Gracias. Por eso también quise hablar de este tema sin computadora. Quisimos hacerlo en libretas. Sí, y la respuesta es muy sencilla. Se puede porque la solución que surgen para eventuales proyectos que vengan de tu cabeza, de tu capacidad de juntar elementos de nuestra realidad que nos rodea, no tiene que ver con una computadora. Le hemos transferido beneficios y recursos a la computadora que no tiene, chicos. Lo voy a poner de esta manera, lo voy a escribir de esta manera. Aquí. Déjenme hacer otra pequeña notita. fíjense. Si esta línea que voy a poner aquí es todo un proceso de diseño donde no tengo nada, cero, y tengo el 100 terminado, así increíblemente listo para entregarlo al cliente. el trabajo de una computadora, chicos, entendido como Photoshop y Blender, 3D, 4D, 8D, solo es esto. La computadora solo entra aquí, aquí. Lo demás se puede hacer a mano, se puede hacer con un lápiz, una pluma, aquí. ¿Por qué? Porque esto, esto te garantiza la solución o no del problema. Si tú eres capaz de solucionarlo aquí, hombre, pues mañana lo mandamos a la PC, es más, pagamos para que alguien lo ponga bonito. Esto es la solución, esto de aquí es la producción, es ponerlo en limpio, espero se entienda. Por eso es que una computadora no es condición sin ecuador para ser diseñador. Ahora, aquí matizo y termino. Esto puede ser en tu iPad, no estoy peleado con la tecnología. Si te acomoda con un iPad, pues hazte una iPad. Pero no pretendas en el iPad o en el lápiz acabar poniendo aquí todo el brillito y los renders y la calidad fotográfica 3D que nos da la computadora. Eso es otra cosa. Solución versus producción, chicos. Esa es la lógica. ¿Va? Sí. Dice el sueño, ¿hay alguna manera de filtrar a los buenos clientes? Al principio muchos creativos compiten por precio y creo que eso los hunde en la mala percepción como profesionista en el mercado laboral. Y dice, todos quieren ser financieros y mentes de tiburón en economía, pero nadie piensa en los mismos. Claro. Bueno, es que buenos clientes creo que el término como tal no creo que exista, pero te entiendo. Creo que sé a qué te refieres. Yo voy a definir el mío, voy a definir cuál es mi idea de un buen cliente. Para mí un buen cliente es el que me da tiempo para poder, me regala tantito de su tiempo para poder explicarle mi proceso, que a su vez sea honesto cuando yo le pregunte si quedó claro mi proceso que no interfiera en mi trabajo dado que yo le expliqué mi proceso y claro, me conteste las preguntas del brief, cuando yo le mande las autorizaciones las conteste, que sea honesto contestándolas, que realmente me haya dicho la verdad cuando me dijo señor doctor, me duele la rodilla y no era el codo, además paga un anticipo porque hay confianza, porque si no hay confianza, no hay, pero ninguna posibilidad de seguir trabajando, esta relación comercial con los clientes es como el matrimonio, si no hay amor y no hay confianza, gracias, buenas tardes, no sirve chicos, entonces, creo que tiene que ver con eso y para mí ese es un poco el filtro, si yo cuando, nosotros cuando vamos a empezar a trabajar, le mandamos un brief a un cliente y no lo llena, gracias, empieza a sonar las alarmas, si cuando llena el brief y lo llenó mintiendo en el buen sentido y no fue honesto, sonó la otra alarma, si cuando le dijimos que nos necesitamos reunir para presentarle nuestro proceso de trabajo y de diseño y no llegó a la reunión, salgan corriendo chicos, ese no va a ser un cliente favorable, ya ni hablemos del dinero, entonces, yo, esa es mi mano de trabajar, nos funciona muy bien, los clientes lo agradecen, lo valoran, lo respetan y trabajamos bien bonito chicos, de verdad, entonces, hagan algo así. Felipe Barrios dice, hola a todos, soy ilustrador, me estoy fortaleciendo, mi habilidad como diseño de personajes, fortaleciendo mi habilidad como diseño de personajes y cada vez que veo un puesto piden experiencia y no la tengo, ¿qué puedo hacer? Claro, sí, hace esto, mi estimado, fíjate, trabaja en un portafolio, voy a ponerlo en estos términos, un portafolio personal, es decir, tú ponte tus propios desafíos de diseño, haz tus propios proyectos de diseño y llévalos al cúlmino, pero respeta una cosa, tu propio proceso y regístralo, documentalo, tómale fotito a tus sketches, le vas tomando más o menos lógica a tu proceso y después cuando tengas el proyecto terminado, lo incluyes en el caso de estudio y lo publicas y luego otro y luego otro y una vez que tengas esos tres, otro. Cuando tú voltees al cabo del tiempo y tengas, voy a poner un número y no tienes que hacer este, 10 de esos, si te das cuenta no solo tienes habilidades, también tienes experiencia. La experiencia, chicos, la experiencia, quítense de la cabeza esto, la experiencia no es solo laboral, la experiencia no es solo porque me pagaron, la experiencia significa haber hecho algo mucho tiempo, eso es la experiencia. entonces, si tú vas construyendo un hábito de ser muy acucioso, muy formal, muy serio, en hacer tus propios proyectos de diseño de personajes, voy a exagerar, en un año tienes mucha experiencia y nadie va a saber más que tú que ese caso y cuando te pregunten ¿y cuánto tiempo tienes de experiencia? y muestras tu portafolio y dices, pues miren perros, tengo tres años de experiencia, pero nunca has trabajado, tú preguntaste cuánta experiencia tengo, no preguntaste cuánto he cobrado por ello, son cosas diferentes chicos, la experiencia se hace, se construye haciendo, hagan, y no sé, hago bien, hagan, esa es la experiencia. ¿Va? Sí. Dice Víctor Archundia, es bien curioso que cuando somos niños y dibujamos, todos te aplauden por hacerlo, pero en algún momento cuando crecemos se demerita esa práctica y se menosprecia el dibujo, es irónico. Sí, somos lo peor, somos lo peor, con los jóvenes, por cierto, saludos Vic, es bien cierto porque las mamás andan presumiendo nuestros dibujos, pero cuando les dices que quieres ser ilustrador, dices, no, como pues, algo en serio, Dices, güey, por fin me lo aplaudes o me lo condenas y es por lo que creo que decíamos hace ratito, porque hay genuina ignorancia por parte de los padres en donde piensan que el arte, el arte, es simplemente un vehículo para otra cosa y no necesariamente no necesariamente puede ser una profesión pero es puro prejuicio y puro ignorancia, chicos. Por eso, díganle a sus papás, a quienes financien sus escuelas y todo, díganles que vean estos canales para que cuando comprendan de qué va, nuestro canal me refiero, para que comprendan de qué va esta profesión, igual si quieren decir no, pero yo no estoy dispuesto a pagar eso, no lo hagan, pero que sea conociendo plenamente de qué va, porque decir que no me gusta sin saber de qué va la sopa, pues está cañón, ¿no? Las decisiones se tienen que tomar informadamente, en uno o en otro sentido, pero informadamente. Y dice, sueño, Yucay, las agencias buscan solo gente dentro del rubro o si pueden aplicar con la poderosísima formación del economista a narcodibujir. Sí, lo que pasa es que sí es verdad, las agencias va a ser algo horrible, pero lo conozco, lo digo porque lo conozco, lo he vivido de cerca muchos años. Hoy día las agencias están buscando técnicos, chicos, gente que le pique al Photoshop. No, no, no valoran una formación porque creo que no la conocen, también lo digo con todo cariño, no valoran la formación porque no la conocen. La gente que son directores creativos en agencias, directoras y directores creativos en agencias, por cierto, hay más hombres que mujeres, by the way, para variar, no son porque tengan credenciales teórico-prácticas en la materia, es conocimiento empírico y por tanto, cuando va bajando la cadena de la estructura hacia los diseñadores o directores de arte hasta abajo, prácticamente buscan gente que sean técnicos y que vayan aprendiendo ahí adentro, pero no es tan así, entonces sí, las agencias se volvieron cazatecnicos, cazadores de técnicos, nada más, y es bien triste. dice Banjero, supuestamente en las universidades el servicio social era para eso, para que egresando necesitas hacer chambear en una empresa, porque necesitas hacer chambear en una empresa. Así es, pero como todo en la vida y más en la región latinoamericana y en nuestro bonito México neoliberal se volvió este, se protestuyó, se corrompió, porque entonces era tramitar las horas, pues ya, ¿para qué te vas a estar fregando? Haz tu trámite, ya wey, dos copias, seis meses, llámalo ya, largo, oye, pero aprendió, no importa, dale el maldito título, ya pagó, ¿no? Ya pagó, ¿no? Entonces dáselo, adiós, se volvió un cotorreo, chicos, y se institucionalizó la mediocridad, entonces rompan con ellos, si les están pidiendo el servicio social, háganlo, ni modo, pues es el trámite, ya estamos ensartados, ni modo, pero ustedes por su cuenta busquen lugares donde puedan hacer pasantías, búsquenlo, toquen puertas, también nos tenemos que mover, chicos, porque si vamos, como dice el clásico, esperando resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo, no va a funcionar, así no funciona ya, pero tienes razón, Banjiro. Ok, Armando Gutiérrez viene llegando, hola, ponle retardo, ah, es una falta, hermano, sí, pues qué pasó, hoy los, los que no estuvieron una semana, hoy los, pero, o sea, pero se borran todas las llegadas tardes de todos, por nuestra falta de la semana pasada, exacto, entonces pues ya, damos tablas, dice Oscar que tan poquito la PC y el software, bueno, a ver, de la gráfica, según yo sí, ojo, que no se malentienda, eso no significa que, digo, porque te le puse valores numéricos, pero eso no significa que no, y que no importe, pero es que lo decía yo este, Oscar, que en el sentido metodológico, es decir, en este que tengo ahorita aquí en pantalla, en este que tengo aquí en pantalla, oye, si ahorita no me lo hubiera pedido esto a un cliente, ¿están ustedes de acuerdo que este concepto o esta idea de Mech ya deja entender de qué va mi idea? Es decir, esto ya se lo puedo mostrar a un cliente, no como algo acabado, no pretendiendo que me pague con esto, no, no, es decir, es decir, a ver, la dirección creativa de este asunto es esta, y se la vendo, ¿no? La dirección artística, gráfica, visual de esto es esta, y le pongo aquí encima, lo calco, y le hago la cabeza grande, listo, ¿cuánto me llevo? ¿10 minutos? Lo que quiero decir es, si la solución se está resolviendo aquí, chicos, mírame que tenemos un problemita con la conexión, ¿no? Mando un error, ya. Sí, fue como pausa. Sí, ok, entonces, decía, si yo soluciono el problema o la necesidad, satisfago la necesidad del cliente en el papel, lo demás es hacia abajo, chicos, lo demás es, es mandarlo a la computadora, obviamente me voy a tardar mucho en la computadora y en términos de tiempo es probable que la computadora se lleve más, por eso es que se vuelve un proceso más costoso, porque la computadora tiene que ver con licencias, con saber usarla o contratar a una persona experta que tenga el conocimiento profundo de la licencia, del software, etcétera, eso no significa que yo solucione el problema en la computadora, a eso me refiero, Oscar, espero que se hayan entendido. Dicen Sueño, por lo que he visto, el diseñador tiene un margen de rediseño en un proceso de prueba, error, y no tanto un resultado final cuya eficacia se pondera en el mensaje estético o no del ilustrador, ahí puede, le guste a Alan, un acercamiento al mecha de Scalflone 1010. Gracias. A ver, sí, justamente, justamente. ¿Quién fue, quién dijo, quién hizo esa pregunta? En Sueño. Ah, ya, a ver, porque una cosa que, ah, ya, entiendo. A ver, entonces, sí, y por una razón lo que está diciendo, lo voy a poner de esta manera, miren, déjenme hacer otro, este, otro diagrama, mira, me voy a acabar mi libreta, rapidísimo, miren, sí, por una razón, lo voy a poner de esta manera, miren, el arte, cosa que amamos, y el diseño, son primos hermanos, ¿verdad? Pues no son lo mismo. El arte, se puede dar el lujo y está bien que así lo haga, y estoy siendo simplista por fines de formato, pero se va a entender. El arte puede darse el lujo de que para llegar a A, B, tome una línea recta, porque idea, técnica, y acá, la expresión, listo, ya acabé. Es una línea recta. Voy a poner un ejemplo exagerado. Tengo una idea, aviento la pintura en la pared y me expresé, tengo una obra, y se vale, es válido, es muy válido y valioso además, pero el diseño no, porque el diseño no obedece a un individuo, en muchas ocasiones obedece, la mayor parte las veces obedece a un proyecto de terceros, no es tu proyecto. Por lo tanto, para nosotros llegar de A a B es esto. No es una línea recta, porque yo tengo que idear, ponderar, filtrar, refinar, poner a prueba, replicar, expolver, iterar, pulir otra vez, pero se desvirtuó en la dirección visual, entonces la tengo que volver a corregir, probar al cliente, aprobarlo y entonces tenerlo. Oye, ¿cuál es mejor? No, ese no es, no es una, no es una, una buena comparación, son diferentes. Por eso el diseño es lo que decía, por eso aquí no me estoy preocupando por la técnica solamente, la técnica es un factor, el arte es la parte más, más, más directa, eso no significa que sea fácil, no estoy, no se malinterprete, el arte también es muy difícil, también tienes que contar con una gran capacidad técnica, con una gran capacidad de referencias para poder crear y por supuesto una viabilidad de lo que quieres plasmar, son diferentes, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dije, nos dueño y bueno, este, no sé cuál meca se refería, pero creo que fue el último, entonces, dice también Carlos que ese WIP está mucho mejor que mis supuestos finales, este, muchas gracias, pues es que le practicamos todos los benditos días señor, no creas, a mí no siempre me quedaban así, también yo le sufrí, pero pues me he esmerado mucho en aprender, en estudiar mucho, en estar todo el tiempo haciendo esto, chicos, es quemarse las pestañas, entonces, pues muchas gracias, miren, ahí está el acercamiento, si es que era de este, aquí está el acercamiento, dice, opián, disculpe, ¿dónde encuentro el servidor de disco del discord en el canal de YouTube? ah, ya, de discord del canal de YouTube, ¿cómo? bueno, el servidor de discord, supongo que lo, lo, que lo, aquí, que si está publicado aquí, pero pásaselo, ya te lo pegué, opayón, Raimond, dice, ¿cómo es tu proceso? ok, sí, miren, lo voy a hacer muy, muy, muy condensado, pero voy a tocar todos los puntos, lo primero que hacemos es cuando alguien nos, nos, nos busca, es entender qué quiere, con toda la, es decir, entender los alcances, quiero, vamos a hablar de este, si quieren, el que tengo aquí en pantalla, nos interesa un concepto de un mech que va a ser utilizado en un corto, en una peli, en un cómic, etcétera, ok, entonces ahí hacemos preguntas, el primer paso es hacer preguntas para entender cuál es el formato, cuál es el medio, cuál es este, el estilo, cuál va a ser su campo de uso y desde luego cuál es tu presupuesto, ¿eh? porque si nosotros no hacemos esas preguntas, chicos, no es lo mismo 2D que 3D, no es lo mismo anime que película live action de sci-fi, este, son muchos asegúnes, por lo tanto hay que preguntar, o también puede ser que te diga, ah, sí, tengo 3 dólares para hacerlo, cuando te digan eso le dices, ah, pues mira, con 3 dólares te alcanza para que te dé yo la hora, ya, no te alcanza para, bueno, si te alcanza para el tornillo del mech, este tornillo, este, 3 dólares, ese es mi primer paso, el segundo paso, si todo va bien, entonces, entregamos un calendario de trabajo, mira, va a pasar, con todo el proceso, mira, les decimos, aquí hacemos esto, en el proceso de ideas es esto, aquí tú, tú, te puedes involucrar en esto, aquí me tienes que autorizar, te voy a estar enviando autorizaciones que tienes que firmar, y una vez que tú firmes, no hay cambios, entonces, sí, vamos haciendo todo eso, se lo entrega un calendario, se lo compartimos vía digital, el cliente sabe dónde estamos haciendo qué, qué día, y todo fluye, lo segundo es entregar ya la primera, la primera parte, que es el concepto, escrito normalmente, si funciona, lo acompañamos con un sketch, muy rápido, como esto tal vez, y si funciona, ahí viene la firma, aquí de, póngale güero, aquí güero, póngale su firma, y cuando esté firmando, nosotros lo que decimos es, a ver, queremos que seas consciente de una cosa, si tienes cambios, es ahora, aquí, ahorita, tú dime si quieres que le hagan más grande la cabeza, me gusta mucho, pero lo había pensado con siete patas, le ponemos las patas, todo aquí con marcador, se hacen las anotaciones, así, me lo imaginé, y en muchas ocasiones es ahí mismo, siete patas, pum pum pum, ok, pero la idea central funciona, si, estás de acuerdo con la dirección, visual que esto lleva, si, firma, ahora, a partir de aquí, con todo cariño, y me va a dar mucha pena, pero no te voy a aceptar cambios, a partir de ahora, estás de acuerdo, estás consciente de ello, si, chido, y vamos ahora, a pulir esto, si te lo pidieron, solamente en ilustración, con un model sheet, se hace el model sheet, se pule, le ponemos líneas derechitas, medidas, proporciones, color, textura, todo bonito, y se entrega una hoja de modelo, y hasta ahí, pues acabaría un proyecto, si es lo que te están pidiendo, y así, nos ha pasado, que dicen, qué increíble, me puedes entregar el modelo, claro, pero se cotiza aparte, y se hace otro calendario, pero si se consideró, se consideró desde un principio, pues se hace de esa parte, y listo, ahí donde el cliente aplaude, paga, y todos somos felices, es ese, muy sencillo, chicos, no es tampoco tan complicado, Dice, a ver, espérame un segundito, ok, Manuel Mausi, hay un dibujante español, que se especializó, en dibujar a Marilyn Monroe, y hace retratos increíbles, de ella en tinta, a mí nunca me salió bien, pero aprendí bastante, sobre la feminidad, y el glamour, qué chido, a ver si nos puede pasar, el nombre, qué chido, Manuel Mausi, y cómo se llama, el dibujante español, que nos comentas, y Carlos dice, oigan, que es un brief, ah, gracias por preguntar, un brief, es un documento, en donde el cliente, le tiene que plasmar, sus requerimientos, para el proyecto, lo voy a poner, de esta manera, lo resumo de esta manera, tiene que venir, qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y cuánto tiempo, cuánto dinero tiene, para que pase, entre otras cosas, pero normalmente es eso, que un robot, como, un model sheet, para una serie animada 2D, lo necesito, para dentro de 15 días, y tengo mil dólares, para ello, eso es un brief, si tú trabajas, o aceptas un trabajo, donde no hay un brief, prepárense a sufrir, mucho, lágrimas, sangre, vamos a hablar, de nuestras mamás, todo, todo, eso es una maravilla, cuando se trabaja, sin un brief, puras mentadas de madre, como decimos en México, no lo hagan, trabajen con brief, sí, súper, en sueño dice, creo que todos, estamos bien tocados, por la perfección, del proceso, sí, cuando esto mismo, es caótico, catártico, y sobre todo, una vulnerabilidad, por el autodescubrimiento, en cada proyecto, sí, y además recuerden, una cosa chicos, este, sí es cierto, son dos procesos, eh, a ver, una cosa, es el proceso, que yo utilizo, para gestionar, comercialmente, mi trabajo, y otra cosa, es el proceso, que yo tengo, para diseñar, son dos cosas diferentes, eh, pero puedo estar de acuerdo, todo como lo planteo, dice dos car, en mi caso, no me funcionó, y no supe explicar, que quería estudiar diseño, y estoy de ingeniería, o de sistemas, pero aún así, le doy, a todos los días, al concept, a la anatomía, y al diseño, me encanta, claro, claro, no, hazlo, y este, y acuérdate, siempre, que este, eh, no solo es posible, si no es necesario, cambiar de profesión, chido, no pasa nada, eh, acuérdense, el Che Guevara, era doctor, entonces, no, no pasa nada, cambien de profesión, si les hace falta, Jairo dice, hola, buenas noches, David Aaron también, y, Luis G, dice, consejos, para el portafolio, de un concepto, vamos a tener, esa pregunta, en un momentito más, en otro tema, que vamos a ver, así que la guardamos, Luis, gracias, el sueño dice, con los pumitas, creo que el servicio social, solo se puede hacer, en instituciones de gobierno, pero luego, te das cuenta, que ni hay plazas, para todos los chavos, exacto, quien dijo eso, para mandarle una cerveza, el sueño, siempre y cuando sea mayor de edad, este, si es verdad, pero ahí está lo que yo les digo, ahí está lo que les digo, si te están pidiendo, que hagas un servicio social, en la UNAM, y no hay lugares, llegados a lo que te interesa, bueno, y si no hay de otra, date, hazlo, pero eso no te impide, que vayas a buscar, una pasantía, en otro lugar, no, a ellos les das, el bonito trámite, y tú te quedas, con el bonito aprendizaje, sí, dice, y sí, bueno, Iván, ¿cómo se abordan los desafíos, de trabajar en equipos, multiculturales, y multinacionales? Uf, es bien, es una maravilla, fíjate, yo he tenido chance, de trabajar con equipos, en tres países, y, y pues es, es ser muy, y ahí saben que me, que logré desarrollar, si ya de por sí, yo era un friki, con los procesos, me di cuenta, que no solo me fue muy útil, sino que, exacerbé esa lógica, de trabajar con gente, que no es de mi, que no era mi nacionalidad, y entonces fluyó mucho más, mucho más fácil, porque hay, hay más orden, hay más, eh, lectura correcta, de los tiempos, de los alcances, se protocoliza mejor, entonces, eh, se trabaja muy padre, es, es bien diferente, por supuesto, ¿no? trabajar con británicos, trabajar con norteamericanos, o con sudamericanos, es bien diferente, porque el, el, el británico, es muy, muy frío, muy, muy diligente, muy, yo me acuerdo, que mis correos, eran así como, qué gusto verlos muchachos, qué gusto saber de ustedes, este, espero que todo vea, muy bien por allá, y ellos eran así como, ok, done, ya, o sea, como, chale, bien frío, pero porque es una cuestión cultural, y, y este, y en sudamericanos, los sudamericanos, pues somos más latinos, ¿no? y es como, este, cómo has estado, y qué buena onda, así somos, pero los procesos, chicos, a los procesos, ahí sale todo, chicos, ahí sale lo que, de lo que de verdad estamos hechos, por eso mi insistencia en abrazar los procesos, muy importante. Oye, vamos a, el otro punto que tenemos, sobre la educación y la formación, nos puedes dar, como, algunas alternativas, de, algunos cursos, diplomados, que puedan ayudarte a desarrollar estas habilidades, como concept practice. Claro que sí, sí, y aquí diría, bueno, obviamente lo voy a hacer, porque somos una escuela, y nos encantaría que vinieran, ¿verdad? Pero es verdad, que siendo muy honestos, no tiene que ser solamente, bajo, ni, ni bajo nuestra mentoría diagonal tutela, ni solamente bajo el sistema escolarizado, porque también recuerde, lo hemos dicho siempre, somos bien honestos, la escuela no es para todos, hay gente que es muy autodidacta, si es tu caso, adelante, date, no tienes que, este, entrar en una escuela, sea de sistema escolarizado, bajo la lógica del título bonito, o no, o, o, o porque sean escuelas como nosotros, u otras que hay por ahí. Entonces, dicho eso, este, pues claro, yo les voy a decir, vénganse con nosotros, para que aprendan chido, porque aquí estamos, no solamente muy comprometidos, sino, son muy eficaces nuestros modelos de enseñanza, ahora, pero si no está en tu alcance, tu horizonte, tus ganas, tu tiempo, etcétera, hombre, pues, ahí está YouTube, ¿no? También puedes aprender ahí, en cualquier caso, creo yo, que lo importante es que, abraces una, una lógica, de formación muy sólida, o sea, es decir, seamos serios, si tú vas a ir a la escuela, tienes que comprometerte con el programa, con las, con las sesiones, con la gente, con los profesores, contigo mismo, o con tus patrocinadores, si es que vas a estar en una escuela, si vas a estar por tu cuenta, tienes que comprometerte con tu tiempo, con tu disciplina, con amarrar al gato, amordazar al perro, para que no te estén distrayendo, porque, pues, si no, imagínate, ya hablamos de la procrastinación, Melody, entonces, no va a dar, si no lo hacemos de esa manera, entonces, yo que diría, que si estás en el, en este camino, ¿cuál sería mi consejo para empezar? este, fundamentos, empieza por los fundamentos, si es que traes, este, cero, así, no tengo nada en el camino, es más, si sé, pero lo que se lo sé mal, empieza por los fundamentos, este, por cierto, en un par de meses, vamos a hacer una, una presentación muy importante, de un nuevo, programa académico, que les va, a encantar, chicos, estamos, está en el horno ahorita, pero ya está por salir, entonces, aprende fundamentos, si ya tienes un approach, un acercamiento, un enfoque, ya muy, muy, muy de algunos años, ya estudiaste diseño, ya prácticas diarias, etc., pues a lo mejor ya es otro programa, un poquito más enfocado, en cuestiones, conceptuales, si es que te cuesta concebir ideas, o que te vayas a un proyecto, un programa más técnico, si lo que te falla, son las alternativas técnicas, este, o tecnológicas, porque también hay mucha banda que conocemos, que son buenos diseñando, son buenos haciendo ideas, pero no le pican al 3D, digamos, entonces, acá nosotros tenemos un programa para cada cosa, y la gran ventaja, sin meterme ahorita en profundizar en los programas, la gran ventaja que tienen nuestras alternativas chicos, es que están absolutamente enfocadas en esta especialidad, aquí no pajareamos, no nos andamos por las ramas, no le vamos a poner relleno, tenemos un target claro de dónde va la flecha, por lo tanto, nuestros programas se vuelven mucho más valiosos, he de decirlo, son muy orientados, muy orientados, entonces, pues eso diría, en términos generales, Lucía, pues es eso, y de ahí, pues ya también se pueden derivar preguntas, si es que las hay, ¿no? Sí, justo, sigamos con las preguntas de ese tema, dice, dame un segundo, dice Mauricio Plata, ¿qué área es la más concurrida, 2D o 3D? Creo que pocos trabajan Blender, o cualquier otro programa de modelado 3D, ¿hay muchas más oportunidades si manejas ambos, o no hay mucha diferencia? Claro, qué buena pregunta, fíjense, voy a abrir tantito el espectro a la respuesta, porque está más, es más amplia, pero, el mercado de la producción chicos, es decir, cuando el producto ya está, pactado, concebido, terminado, y lo único que hay que hacer es, o sea, fabricarlo, hacerlo, sea una animación, sea una película, lo que sea, pues claro que va a ser mucho más ocurrido, el 3D, y el Substance, y todas las fierros de software que hay, pero no se equivoquen chicos, eso es un, una arista técnica, que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, ni menos chido, ni nada, no, lo que quiero decir, es que, hay mucha gente, que no ubica bien ese matiz, y dice, y se deja llevar, y es válido, porque es muy bonito, se deja llevar, por lo flashy, que resulta el 3D, y la animación, pero ojo, esas son chambas técnicas, no te van a dejar, tener ideas, te van a poner, a fabricar las ideas, de alguien más, a modelar las ideas, de alguien más, eso es malo, no para nada, hay mucha banda, hay mucha banda que lo hace, y hay mucha banda que lo tiene que seguir haciendo, y todos somos, muy felices, con el trabajo técnico, que se hace, que es buenísimo, pero eso es técnico, porque luego mucha banda, aprende 3D, pensando que ya va a estar listo, para ir a hacer sus ideas, y resulta que no, que no te van a dejar, poner las ideas, porque te consideran, solo técnico, entonces, dicho eso, si tú aprendes, además, como bien decía en la pregunta, además aprendes, cómo hacer, este, diseño, y 2D, y soluciono, comunico, sé de semiótica, y sé plasmar, la emoción, y la función, y la estética, y el simbolismo, y la alegoría narrativa, y además le meto 3D, ah no, pues ya estás, pero que vas a tener más chamba, pero entonces, este, yo diría que, depende de donde vayan, y de los dos, hay mucho trabajo, eso sí es una realidad, hay mucho trabajo de ambos, entonces, por eso, ni se agobian, dice, en sueño, hay un cursito, en Coursera, que se llama, negociación exitosa, por la Universidad de Michigan, esta sub, sub en español, está súper chido, para introducirse, en el proceso, de la negociación, buenísimo, ahí está, miren, si Coursera, tiene cosas interesantes, según yo, muy superficiales, según yo, pero, hay joyitas, por ahí, esta puede ser una, claro. También dice, esta, bueno, en sueño dice, hay un canal de un taller, mecánico, ellos mencionan, que tienen hojas de responsabilidad, para poder defenderse, de los clientes abusivos, y evitar conflictos, innecesarios. Claro, obvio, de acuerdo. Manuel Mausi dice, que el, el que dibujó, el que dibujó a Marilyn Monroe, se llama, José González Navarro, José González Navarro, que falleció en el 2009, y Frazeta dijo, que nadie dibujó, a las mujeres como él. Ah, mira, ya, qué chido, vamos a revisar, su chamba, claro, gracias. Bueno, en sueño dice, Pedrito, solo era economista, pipipipipi, ah, es que bueno, en uno que me dijiste. Sí, de Pedrito. De Pedrito. Mauricio Plata, hay un tabulador, para cobrar los proyectos, deberías planear, un directo, para tocar estos costos, nada, claro, claro, fíjense, sí, hay que hacer uno, prometemos hacer uno, hay muchos tabuladores, pero yo creo que no se puede tabular el diseño, yo creo que eso es un error, ¿por qué? Porque todos los proyectos son diferentes, chicos, no puedes tabular eso, es como decir que a un paciente le voy a dar tabuladoramente, una misma medicina, ¿no? Pues creo que a todos les duele la panza, ¿no? Entonces, que no venga a consulta, dale ranitidina, pues que todos son iguales, no, no, el peso, su condición clínica, sus síntomas, sus alergias, sus padecimientos, sus, todo hace que cambie, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo que haya, que deba haber un tabulador, no es, no se puede tabular el diseño, porque el diseño es una cuestión muy, 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 eh, cada caso es sui generis, entonces, que sí se puede tabular, ojo, eh, lo voy a poner en términos más fríos, pues se puede tabular la parte técnica, ahí te va, ¿cuánto me cobran la hora de modelado hard surface, eh, en bajo poligonaje? Eso se puede tabular, ah, pues te cobro a 60 la hora, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Eso sí se puede tabular, porque es una, es un parámetro técnico, chicos, ¿cuánto me cobra, señor pintor, el metro de pintura, de brocha gorda? Ah, pues se la cobra 40 pesos, señor, porque ahí no hay un factor de, ni de creatividad, ni de solución gráfica, no hay reto, con todo cariño, es una cuestión técnica, pero lo que tiene que ver con cuestiones científicas, como el diseño, que esto es comunicación, cambia, si el mercado cambia, cambia la propuesta, si cambia el público, cambia la propuesta, si cambia el presupuesto, cambia la propuesta, si cambia el formato, cambia la propuesta, si cambia el estilo, cambia la propuesta, no se puede, no podemos hacer algo como, este, diseño de personaje, 2D, tantos dólares, no, porque obedece a diferentes cosas, falta el estilo, falta la salida, falta las vistas, que te estén pidiendo, si estoy de acuerdo, que pueden servir de parámetro, pero no para dárselo, como un precio final, sino más o menos, para saber de dónde partir, pero, es un estimado, 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 además recuerden algo, finalmente, la palabra presupuesto, viene de ahí, estoy presuponiendo, supongo, no lo sé, no tengo certeza, supongo, presupongo, que te puedo cobrar 10, oye, pero me acabaste cobrando 80, si yo te mandé un presupuesto, es un pre, es una idea, en el camino puede cambiar, y le agrego otro piso, finalmente, a lo que hace rato dije, del buen cliente, un buen cliente chicos, no está, está dispuesto a gastar un poco más, no menos, si tus clientes son aquellos que dicen, uy, pero ya me cobraste más, y todo, es porque no están dispuestos, a que el proyecto llegue más lejos, además, lo que yo entregué, fue un presupuesto, no significa que le vas a ir por la vida, cobrando más a la gente, estoy diciendo eso, pero este, chéquenlo como una posibilidad, no, claro, dice, Carlos, en mi trabajo me falta implementar el brief, y explicar mejor mi proceso, para con los clientes, ah, pues mira, nunca es tarde señor, por cierto, ahí tenemos en el, donde está, no sé si es en la página de la escuela, o en la mía, tenemos ahí, un formato de brief, bueno, ahí por si lo hago, no recuerdo dónde está, pero, tenemos ahí un, un formatito, bueno, luego lo busco y les cuento, ok, vale, dice, Gerardo Calderón, buenas noches, felices trazos, qué onda señor, en sueño dice, les dejo el link, para que quien, quien quiera tomar el curso, muchas gracias, claro, Julián dice, yo hago graffiti, desde los 14 años, y nunca fui a la universidad, a la universidad, durante ese tiempo, ahora tengo 30, y estoy estudiando, animación 3D, y modelado, no, y es que chido señor, que chido que te dediques, al graffiti, así acuérdense siempre, cuando alguien les quiera, dar lecciones, de que solo se puede, tener éxito, en las fases creativas, yendo a la escuela, díganle, que James Cameron, jamás estudió cine, a ver que, que cara ponen, o sea, no, no, no todo se pasa por ahí, incluso dice Julián Hurtado, la experiencia, fuera de la academia, nunca la cambiaría, saludos desde Colombia, saludo señora, la hermosa Colombia, David Aarón dice, yo siento que la mayoría, de los cursos, de Udemy, cursera, doméstica, etcétera, son muy introductorios, pero si hay sus joyitas, sí, 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 son muy, yo siento que son para un público, fíjense, un poquito más casual, es decir, voy a poner un ejemplo, ando aburridón, me gustan las plantitas, tomar un cursito, de cómo hacer macetas, en plantitas hidropónicas, ahí en cursera, o en doméstica, oye, pero 200 pesos, y me tardo 40 minutos, sí, era para matar el ocio, no son cursos tan profesionales, pero sí hay joyitas, no para clavarse, digamos, no, 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 en términos marxistas, el trabajo socialmente necesario, extensión e intensidad, de la jornada laboral, y para los cafés, así es, y solo el trabajo, ennoblece al hombre, chicos, sí, Víctor dice, hoy los acompañé, haciendo un estudio de criaturas, mientras los escuchaba, y se los mandaré por Discord, bien, gracias, sí, para que también, los demás que nos acompañan hoy, que no hay, estén todavía en Discord, entrenle, hay cosas buenas, se arman ahí, cosas buenas, ya vamos a retomar los, los challenges, chicos, ahí depende también de la participación, la verdad es que por eso, los pusimos en pausa, porque sentimos que no, no estaban participando, lo suficiente, pero, este, ya vienen de regreso. Ok, dice Luis, tengo casi 30 años, pintando y dibujando, y esculpiendo, para mi gusto, y me pierde, pero ahora, que lo quiero hacer de lleno, y como forma de vida, me puedes encontrar clientes, claro, sí, ahí hay que, mi consejo sería, bueno, primero que felicidades, que te digas eso, el mundo, el mundo sería más, más bonito, y un lugar mejor, si hubiera más artistas, plásticos, seguro, mi consejo sería, que ahora, cambies el chip, de la manera en como, tu formación se fue dando, es decir, que ahora, pues te tienes que poner, la cachucha de empresario, o sea, de ser un poco más, consciente, que necesitas una estrategia comercial, necesitas un modelo de negocio, necesitas talacharle, no tienes que hacerlo tú, si no quieres, pues eso sabes, pero lo necesitas, puede ser que lo mandes a hacer, puede ser que, o lo aprendas, y lo acabas haciendo tú, tú dirás, pero hay que hacerlo, porque si no, no vas a poder nunca gestionar tu, gestionar tu empresa, del diseño, del arte, en este caso, ¿no? Qué chido. Incluso Luis G nos preguntaba, nos hacían una pregunta, sobre algunos consejos, para el portafolio de Concepart, y nosotros tenemos, para siguiente punto, en este instante, sí, cómo hacer la creación, de un portafolio, portafolio impresionante, qué consejos nos das, para construir, algo sólido, que muestre, tus habilidades narrativas, y visuales. Claro, bueno, pues lo hemos comentado, en otras ocasiones, lo hago con mucho gusto, otra vez, saber a dónde, a dónde vas, es la mejor, o más viable garantía, de que no te vas a extraviar, o sea, si sabes a dónde vas, vas a llegar, más fácilmente, si sabes las coordenadas, exactas de tu destino, es mucho más simple llegar, dado que vas a ser un mejor equipaje, no vas a llevar equipaje de más, si vas a la nieve, no vas a llevar suéteres, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿a qué lo quiero analogar, en la respuesta? Si tú sabes, que tus intereses, tus gustos, tus afinidades, están, más ligadas, a la animación 2D, pero sobre todo, al diseño 2D, de personajes, para series animadas, tipo, Cartoon Network, bueno, pues, solo tendrías, que enfocarte, en ese tipo de proyectos, ¿para qué? Para que tu portafolio, tenga mucha más, este, presencia de proyectos, ad hoc, a tu, a tu posible, o eventual, gusto, de futuro, de las cosas, ¿no? Porque, de lo contrario, la antítesis de esto, ¿cuál es? es empezar a hacer un portafolio, de manera random, en donde, ni bien sé a dónde voy, y le voy metiendo de todo, yo tuve el mío, así muchos años, y pues por eso nomás, no atraía la atención de nadie, porque le ponemos de todo, ¿no? Porque pensamos que entre más habilidades, yo manifieste tener, más me van a llamar, y no es cierto, la gente quiere, gente específica, que solucione problemas específicos, entonces, la recomendación inicial sería, apúntale, con toda la certeza, dónde vas, y que tu portafolio, esté hecho en consecuencia, dicho eso, pues ya lo comentamos hace ratito, no necesitas que te contraten, y te paguen, para empezar a hacer proyectos de, proyectos de diseño, diagonal, o entretenimiento, y si son los personajes, en este mi ejemplo, pues comienza por ahí, ¿no? Comienza haciendo, diseño de personajes, o puede ser que lo hagas, de diferentes estilos, porque a lo mejor tú dices, bueno, pero yo no quiero solamente, Cartoon Network, sé que quiero diseño de personajes, bueno, pues abraza unos, algunos estilos, publica cosas ligadas a dichos estilos, y recuerdan, recuerden algo, lo que tenemos que mostrar en el portafolio, son capacidades, de crear ideas, y o soluciones, para estudios, que ya hacen ese tipo de proyectos, ¿sí? no es tratar de vender las ideas, chicos, necesariamente, en los portafolios, es vender, nuestra capacidad, de entender una disciplina, como la desplegamos, a lo largo de ejemplos gráficos, y desde luego, una cuestión, en este caso, de diseño, más que de capacidades técnicas, que está chido, que las tengan, pero, hay casos de gente, que ha conseguido trabajos, con sketchbooks, no nada más, con artes finales, o diseños finales, entonces, tómenlo en cuenta, eso diría. Dice, espérame, dame un segundo, porque es que leí las preguntas, que tenemos atrasadas, de justo, de portafolio, claro, claro, Dice en sueño, ¿qué piensan, de la falsa autoridad, de que solo son doctores, en bellas artes, pueden estar, en las cabezas, de las instituciones? Claro, que les pasó de noche, el cambio de siglo, que, que, muchas ocasiones, son, personas, muy conservadoras, es decir, este, del estatus quo, en el sentido, literal, de la traducción, de, el estado actual, de las cosas, porque ellos, ahí, todavía, son relevantes, ¿no? En esas, en esos consensos viejos, su opinión es relevante, con una pequeña diferencia, que el mundo ya cambió, y nos tiene sin cuidado, lo que opinen, y ojo, yo pertenezco a ese siglo, o sea, yo vengo de allá, pero soy lo suficientemente, hábil, para poder saber, que me tengo que adaptar, y jamás caer en la tontería, en mis tiempos, o lo que dice la regla, es como dud, el tiempo, el tiempo cambia, y todo cambia, y no estoy de acuerdo, en que, en que las autoridades, en la materia, de bellas artes, sean los únicos, capacitados para, ¿no? Porque, porque también hay cultura pop, no solamente hay cultura clásica, que también me encanta, y me gusta, y conozco, y me encanta, pero, pues no, yo no soy de esa, de esa idea, yo ahí si son mucho más revolucionario, yo ahí si, no, no, no compro esa idea, dice, y, que también nos está acompañando, haciendo un sketch, de Kristen Reiter, que chido, bueno, lo comparten ya en un ratito, ok, nice, sí, ahí en el Discord, póngalo, sí, Gerardo Blas dice, hola Alan, saludos, me dio muchas ganas, de hacer un sketch, con mi tinta, así como tú, venga, pues también, tu carta, sí, venga, Van Rock, dice, escuché Challenge, los invito a participar, hay buenos premios, sí, lo dice quien ya ganó, ah, claro, él ganó, ganó uno de los challenges, ahora sí, como quien dice así, pues es que es el ganador, él es ganador, claro, pues ya sabe, ya tú sabes, dice Carlos, igual ando trabajando, en una entrega, de una remodelación, de un edificio, en la Condesa, le subo un clay, en Discord, ándale, me encanta, sí, hay un apartado para 3D, qué chido, muy participativo soy, sí, se me hace, vamos a ir una semana, más, para ver si, así, cada que tenemos, este, para que te extrañen, los sí, sube en su trabajo, sí, para que nos extrañen, ya, sí, la gente, se verás, qué malas, qué molos hábitos, hasta que uno, empieza, la participación, dice En Sueño, ¿podría profesionalizarse, la actividad creativa, respondiendo, el mal abratamiento, de la opinión pública, de las otras profesiones, y oficios? Digo, hasta los médicos, ven cine, y ven, y van a museos, obvio, totalmente acuerdo, claro, es decir, es como un fenómeno cíclico, cuando menos lo veo así, necesitamos, pero creo que inicia con nosotros, nosotros necesitamos profesionalizarnos, a pesar de las escuelas, a pesar de las empresas, una vez, que seamos más profesionales, en el sentido estricto, de lo que hablamos, de la formación, de los protocolos, herramientas, y demás cosas que comenté, vamos a poder empezar, o aspirar a cambiar, empezar a cambiar, ese prejuicio, que se tiene, sobre la poca seriedad, de nuestras profesiones, ahora, creo que si lo hacemos, si hacemos esa parte, lo demás, lo tenemos ganado, porque bien comento aquí, en sueño, hasta la persona, más reacia, a considerar, serio, a nuestra profesión, es consumidor de entretenimiento, pero hasta el más, así cerrado, de los universos, consume entretenimiento, pero que tenemos que hacer chicos, dejar de darles la razón, y por darles la razón, me refiero, a que conozco, o seamos autocríticos, en nuestra comunidad, de mucha gente, que no quiere cambiar, no quiere aprender, cosas nuevas, no quiere cambiar, de hábitos, y entonces, se vale, pero dejemos de quejarnos, porque si nosotros, no empezamos a cambiar, nadie va a venir, a confiar chicos, tiene que ser, desde el diseñador, tiene que ser, el que haga el cambio, el cambio, de la tónica, inicial, y lo demás, es pura bajada chicos, se los digo, se los digo, cuando tú cambias, esos hábitos, la gente responde, muy bien, entonces, que tenemos que hacer, pues cosas, como ser profesionales, y podría resumirlo, rápidamente diciendo, dejar de llegar tarde, dejar de enviar cosas, con faltas de ortografía, dejar de mandar cosas, con mi correo, de cuando tenía 12 años, empezar a invertir, un poquito en mi, en mi marca, en mi estrategia, en mis redes, empezar a adoptar procesos, protocolos, empezar a hacer networking, empezar a salir, del ostracismo creativo, empezar a, a tener una, opinión más argumentada, de lo que son, los trabajos de los demás, empezar a echar, por la borda, los prejuicios, nos falta un chorro chicos, queremos que el mundo cambie, hagámoslo, jalo, pero empecemos por cambiar, nosotros chicos, y hay mucha, hay mucha gente que no, mucha gente que ya le, ya le entendió, ya le dolió, ya se cayó, ya tuvo que levantar, y acaba haciéndolo, pero hay mucha gente que no, entonces, empecemos por ahí, ¿no? Sí, y también nos dice, Carlos, vine puntual hace 8 días, y nada. Sí, ya ves. Sí. Puras fallas, Lucía. Bueno, Germán Calderón dice, a mí me llaman la atención, los challenge, pero si no se me da, pero si no se me da el mes, para el character design challenge, pues menos para uno más cortito. Claro, pero. Como nos da en el octubre, así. Claro, claro, de acuerdo, pero piensan de esta manera, acá no estamos, este, pidiendo, voy a ponerlo en comillas, con comillas, calidad en el sentido, estamos pidiendo ideas, que además juzga la comunidad, tampoco es como que muy riguroso el, la técnica y demás, más bien deberían de probar, pero entiendo, entiendo que a veces no se puede. Dice el sueño, ¿existe alguna profesión similar al crítico de arte en el diseño? haría falta su invención en nuestros días, ¿no? A ver, perdón, no escuché una palabra, que si existe, ¿qué? Que si existe el crítico, el crítico de arte en el diseño, que haría falta su invención en nuestros días. Claro, no existe y sí debería de existir. Empezando para quitarle un poquito el, lo parsimonioso, lo rígido que tiene la crédica de arte, porque también hay muchos críticos que son muy cretinos, pero creo que podríamos empezar por ahí. Estoy de acuerdo, debería de haber. Dice David, para el diseño de mesh o de robots para sci-fi, ¿qué tanto o cómo se debe estudiar la mecánica formal? Claro, ah, bueno, qué gran pregunta. Se debe de estudiar mucho, pero no, no desde el punto de vista necesariamente funcional. Me refiero, no, por ejemplo, de esta que estaba haciendo yo ahorita aquí, ¿no? Por ejemplo, esto parece mecánico, pero todo el tiempo, ¿no? Y se ve creíble, creo yo, ustedes me dicen, sí, estoy diciendo una burrada, pero creo que se ve creíble, producto de que parece que funciona. Obviamente no sé qué tiene dentro, no sé si hay pistones o álvulas, no, no sé. Creo que tiene que ver con, contestando la pregunta, con que las formas, los volúmenes, y la manera como esto se articule, se parezca mucho a la manera como el humano cotidianamente tiene la percepción de las mecánicas. Si parece una máquina creíble, entonces funciona, ¿no? Esto es un sketch, obviamente, ¿no? Aquí no estoy haciendo nada sofisticado, pero creo que sí se debe de estudiar la mecánica de ese sentido. Por ejemplo, pues ahí recomiendoles, estudien mucho los joints, es decir, las uniones, estudien mucho los volúmenes, estudien mucho cómo, no sé, por ejemplo, cómo se sostienen los elementos, si es a través de palancas, si es a través de uniones, de qué sé yo. Entonces, ¿y cómo se logra? Pues copiando, te agarras ahí fotitos de la red, y comienzas a copiar, copiar de tal manera que, te vayas memorizando, este, las formas, y vayas dándole esta, esta lógica de línea, o de volumen, que hagan, que hagan sentido a esa, este, eventual máquina, o, aparato, soldado unido, qué sé yo. Entonces, este, sí, pero no, no desde el punto de vista de que, ay, va a girar, y va a subir y bajar, no tan así, si se, si se hace, ¿saben cuándo? Cuando ya, cuando ya vas a, trabajar en un proyecto de, diseño y producción, o sea, cuando esto se vaya a fabricar, cuando ya te lo aprobaron, y se va a usar en la película, o se va a usar en el, videojuego, etcétera, sobre todo cuando se tenga que fabricar, sobre todo es para cine, ah, no, entonces sí, ahí ya tienes que dar, un poquito más de información, etcétera, pero a nivel concept art, no es necesario, solo con que parezca una máquina, es suficiente, entonces, pues eso diría. Super, dice, dígeme mayonesa, uf, vinieron a salvar mi noche. Ah, muchas gracias. Iván, bueno, Víctor Archundea dice, Iván dice toda la verdad, los challenge están buenísimos, independientemente del premio, es una gran práctica y experiencia, participen, no es cuestión de técnicas, sino de creatividad. Así es, lo dice el otro ganador. Otro. No, está bien. En sueño dice, explicación al estilo Evangelion. Ándale. El Ili, es que cambiar el mundo, pero no cambiarse a sí mismo. Exacto. No puedo pedir cambios a nadie, que no haga yo primero, ¿no? Obviamente. Dice en sueño, que subió un pequeño estudio del colorcito al Discord. Nice. Para que le demos nuestra opinión. Ahí está, chicos, y sí, y aquí no lo tengo, pero súbelo y al ratito lo veo. Y mientras los demás, denle amor, denle ahí, o denle feedback también, se vale. Víctor dice, ¿es un pincel lo que estás usando? Sí. ¿O qué es? Me gusta mucho el acabado. Es una chulada. Miren, lo acabo de volver a comprar, porque lo perdí. Sí, es un pincel, es un pincel, una pluma de, pluma pincel, tiene pincel en la punta, y técnicamente, pero, es este, es este, ¿cómo se llama? Rellenable, recargable, pero, siento que me dieron agua, este gato por libre, porque, ahorita, yo estoy usando un tintero, como pueden ver, pero, esto tiene aquí cartucho, solamente que no, no siempre jala, no me encanta, pero, no me meto en rollos, lo uso este, con tintero, y soy más feliz. Y aquí, miren, compré esta, de marca, caueco, y dura, hasta que se acaba, entonces, pues ahí, prueben. Dice, en sueño, también se podría jugar, con los fundamentos, de la mecánica, para lograr, alguna vía cómica, como una mecha, de piloteado, por un hámster, lo que sea, se puede, el límite es la, la imaginación, chicos, todo se puede, ese es nuestro trabajo, que tiene que ver, A con B, aparentemente nada, la gente común y corriente, cree que nada, nuestro trabajo, es hacer que si parezca, que hay algo en común, yo, que tiene que ver, una adolescente, con un ninja, con una tortuga, y con un mutante, pues nada, hasta que llegó alguien, y dijo, pues yo creo que los voy a hacer, unos personajes, ese es nuestro trabajo, y les voy a ir pegando, de una vez, a los que acaban de, encontrar hoy, si, nuestras redes, de una, y este, mañana que tenemos, si, tenemos, sesión, de diseñadores, vamos a, mañana estar de lujo, realmente de lujo, vamos a revisar, la trayectoria, y la obra de Gustave Doré, que debe ser, él, el ilustrador, o sea, del papá, de todos los pollitos, señores, ya lo van a ver, porque, vamos a hablar, de su gran técnica, de su gran obra, de su contexto histórico, vamos a revisar, muchos diseños, y vamos a hacer un ejercicio, entonces, desempolven, los estilógrafos, como estos, por si mañana, nos quieren acompañar, vamos a usar estos, voy a mostrar aquí, unos ejemplos, en pantalla, pero, vamos a hacer un ejercicio, a la técnica, de Gustave Doré, y, y si no lo conocen, lo van a amar, y si ya lo conocen, pues, doblemente, lo van a amar, va, entonces, pues eso, eso, vamos a mañanita, si, nos, nos ayudas, así como cerrando, para el tema, del concept artist, con todo gusto, nos quedamos, bueno, es que a veces, siempre nos quedamos cortos, a veces, en algunas cosas, como con muchas dudas, y, digo, no dudas, más bien, puntos que resolver, porque, pues, es un tema muy amplio, porque a eso nos dedicamos, claro, pero si puedes hacernos, como una conclusión, claro, con gusto, sí, a ver, eh, cuáles son las, así recapitulando rápidamente, si estás pensando, en dedicarte a esto, diría lo siguiente, eh, no, 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 no tiene que ser únicamente, para el entretenimiento, pero hay mucho trabajo, en el entretenimiento, dos, eh, comienza, si es lo que te está latiendo, puedes comenzar, bueno, viniendo con nosotros, a estudiar si quieres, pero también puedes empezar, por desarrollar hábitos, que son muy necesarios, que son, el dibujo, ya lo vieron, el estar practicando, todos los días, chicos, esto no es, una carrera, de 100 metros planos, esto es una maratón, entonces, tienen que, todo el tiempo, estar haciendo, eh, trabajos, y fortalezcan esas tres áreas, pensando, o apuntando en esas tres áreas, oye, soy candidato a, pues pregúntate, si ves cine todos los días, si, si, si te puedo, si te puedo yo decir ahorita, oye, x, le dijo a tal x, te acuerdas del sillón, güey, del sillón verde, que estaba atrás, a ese sillón, si sabes hacer eso, significa que estás viendo el cine suficiente, si puedes referir estilos de diseñadores, si puedes, entonces estás, estás apuntando al lugar adecuado, porque entonces vas a tener una base de referencias muy sólida, si eso, lo juntas con tu capacidad de dibujar todos los días, de estar todos los días, pero chicos, todos los perros días, dibujando, entonces, estás muy cerca de poder estar en un, en un perfil, eh, al cual puedas aspirar a ser un concept artist, y lo demás es, este es practicar, es fortalecer tus, tus técnicas, tus herramientas y demás, y comiences a, a explotar esas, esas habilidades, porque en breve, eh, las vas a usar, las vas a usar en esta profesión, y verás que, verás que va, este, va jalando, ¿no? Pero, pues no hay otra, tienes que dibujar, 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 al ritmo de una libretita por mes, entonces, y con eso van, este, van a ver, hay, hay un, hay un upgrade muy heavy, pero, este, pues, eso diría, que se puede, se puede cambiar de profesión, podemos empezar cuando queramos, pero es importante, este, pues, saber bien, de qué va y a dónde va, y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo más, más lives sobre el tema, vamos a seguir, este, haciendo ahí algunas más, transmisiones en ese sentido, pero, este, pues, ojalá les, ojalá les haya latido el de hoy, y vamos a seguir en ello, ¿no? Sí, dice Mauricio que si ya nos vamos tan pronto, ¿cómo puedes? Pues ya, sí, sí, ya se hace. Dice Carlos que mañana va a estar genial, sí, se las prometo, va a estar muy chida, sí, la verdad es que las, eh, las eventuales cancelaciones, chicos, de verdad, de verdad, créanos que somos bien disciplinados, Lucy sabe perfectamente, que no suelo dejar nada a la mitad jamás, este, pero sí fue un caso, este, especial, se acumularon ahí algunas cosillas, y no pudimos, pero, este, mañana acá estamos. Dice, dice en sueño, yo creo que los uso mal, mis, mis microns, va a ir a del inca, y no sé por qué, a los, estos, los estilógrafos, estilógrafos, ajá, dice Mauricio, seguro es que si van a venir mañana, seguras, si no nos vayan a dejar, así de, ya estoy escuchando el, el tono así de, no nos vayan a dejar plantados, al menos a veces en el discor, si no van a venir. Claro, sí, la verdad es que fue de, fue de último minuto, pero este, sí, sí, si no, esperemos que ya no pase nada, y acá vamos a estar, porque créanos, que lo disfrutamos mucho, es, es, es enriquecedor, hacer esto, y pues, y además, fíjense, se cumple la cuota del día, de dibujar. Entonces, dice Mauricio que también recomienda a los diplomados, y que hay mucha calidad en una sola clase, te abre mucho el panorama, gracias Alan y Lucy, nos vemos mañana. súper bien Mau, gracias, gracias. Ok, ah, bueno, en sueños, gracias, que todo se haya resuelto bien con la urgencia. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Luis, que dice, muchísimas gracias, a mí me gustaría para venderme mejor, y encontrar cliente, para seguirme pagando la vida. Claro, obvio, no, nada más hermoso que vivir de esto, se los digo, es padrísimo. Francisco Burgos, excelente. Ah, qué onda Paco, cómo estás, sí, vientos, este, no, pues ya está chicos, pues mil gracias, oigan, mil gracias, este, la pasamos bomba, ojalá sea, ojalá sea de mucha utilidad lo que vimos hoy, y este, pues nada, mañana le, mañana le damos este, con el programa de Doré, y estoy seguro que va a, este, va a gustarles mucho, y quien no lo conozca, lo va a amar, va a ser su favorito, creo, como lo es en mi, en mi caso, entonces, pues nada, mil gracias, gracias Lucy, como siempre, muchísimas gracias, gracias, nos vemos mañana, cuídense mucho, y nos vemos mañanita, cambio, y fuera, chao, y nos vemos mañanita,